Arrancamos y nos vamos de inmediato, en vivo y directo a ver lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo, una sesión de la plenipotencia de Asamblea Nacional Constituyente. Toma la palabra la segunda vicepresidenta Gladys Requena. Vamos a escucharla. Como gobierno y por eso, sin duda, se nos enerva la sangre. De verdad que nos indignamos y lo que queda es mostrar de qué estamos hechos y de qué estamos hechas ante las circunstancias que hoy, y que el presidente Nicolás ha denunciado, pero que sabemos no es hoy, es un plan de largo aliento que solo ha ido cambiando de fisonomía, solo ha ido cambiando de estrategias, de instrumentos, de vocerías, que pasó de la escena nacional a la escena internacional y que ha venido configurando el panorama político, social y económico de nuestro país en las circunstancias que hoy son parte de lo que denunció el presidente en esa rueda de prensa internacional. Y por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente, lo menos que podemos hacer es precisamente asumir el rol que tenemos, que es ser voceros y voceras del poder constituyente originario de este país, que es nuestro pueblo, del cual somos parte. Y asumiendo ese rol, hoy, no solamente a través de la formalidad de un acuerdo, que es parte de la forma como nos expresamos a través de los diferentes actos constituyentes que dictamos por las facultades que tenemos, sino también que todos los constituyentes y todas las constituyentes sepan el mundo que estamos aquí para asumir el papel que nos corresponda como sea y donde sea. Eso no le quepa duda al imperio norteamericano, ni le quepa duda a los que agreden la patria, ni le quepa duda a los que pretenden borrar del mapa el legado histórico de Hugo Chávez. Y mucho menos pretendan asesinar al presidente Nicolás Maduro como ya lo intentaron en el magnicidio en grado de... y de lo cual tendrán que responder, porque además también asesinaron a Chávez. Y nosotros sabemos que tarde o temprano esa verdad va a aparecer, Mario, ¿verdad? Lo dices tú generalmente por ahí en Los Illas, lo dice María muchas veces, lo dicen muchos de nosotros. Seguramente será para la posverdad. Ojalá no, ojalá pueda esta generación poder dar cuenta de lo que fue el papel del imperio en el asesinato de Hugo Chávez. Ahora pretenden asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros, que es asesinar a un pueblo, asesinar los sueños de un pueblo, asesinar una ruta que un pueblo cedió democráticamente hace 20 años. No es cualquier cosa. Un país que ha transitado por el escenario electoral que ha transitado. No es cualquier cosa. 20 elecciones, 25 elecciones, de las cuales 5 en este proceso constituyente novísimo que generó el presidente Nicolás Maduro para ganar la paz como en efecto ocurrió. Y aquí estas 5 elecciones durante la jornada constituyente dan cuenta de la vocación democrática de nuestro pueblo, del papel que el pueblo juega en cada jornada electoral, que asume que las jornadas electorales son pasos tácticos que damos para garantizar la consolidación del proyecto político en el que estamos involucrados. De manera que nosotros no estamos en ninguna encrucijada. Nosotros estamos en un desafío histórico. Si alguien piense que estamos en encrucijada, que estamos aquí como en situaciones de confusiones, el pueblo de Venezuela no se confunde. Ni creen en encrucijadas. El pueblo de Venezuela sabe que tiene un desafío histórico, que tenemos una carga histórica sobre nuestros hombros, que Chávez nos dejó a nosotros aquí responsables con el legado histórico que él comenzó a construir y nosotros estamos en la obligación de culminar su obra, de entregarle a las generaciones del porvenir lo que debe ser la obra de Chávez desde la perspectiva en que él la diseñó. Así que este acuerdo precisamente que está, él habla por sí sola cuando el secretario comience a dar la lectura se van a dar cuenta de cuál es la disposición de la Asamblea Nacional Constituyente frente a esta nueva agresión que se cierne sobre el pueblo de Venezuela. No es sobre el presidente Nicolás Maduro. Quien pretenda aislar esta lucha, pensar que es contra Maduro, no es contra Maduro. Es contra el pueblo de Venezuela y Maduro es uno de nosotros porque Maduro es presidente pueblo, compatriotas. Es contra el pueblo de Venezuela. Es lo mismo que las sanciones. No es contra Diosdado, no es contra Escarra, no es contra Elvis Amorosa, contra Mario Silva, contra los diferentes compatriotas que han sido, Sandario Vivas, que han sido sancionados. Millones de nosotros nos asumimos sancionados, aunque no hayamos sido nombrados, porque sabemos que lo que se trata es precisamente de deslegitimar, desprestigiar la dirección política de la revolución bolivariana. Así que, ni es contra Maduro solo, ni es contra Chávez solo. Chávez está hecho millones aquí, como decimos nosotros todos los días. Diosdado está hecho millones, Escarra está hecho millones, cada uno de los que están ante la agresión imperial por los diferentes métodos que ha usado el imperio, guerra económica, guerra financiera, ahora intervención militar, apoyándose en estados satélites, como el caso de Colombia, agarran un aliado por allí y ponen a ese, a que se haga el mandado. ¿Verdad? Todo eso sabemos que es contra todo nuestro pueblo. Y aquí estamos, pues, en resistencia, pero para vencer. La resistencia de nuestro pueblo es para garantizar la victoria de la revolución bolivariana, lo que el comandante Chávez nos trajo a hacer aquí a cada uno y a cada una de nosotras. Estamos resueltos en ser libres, estamos dispuestos a luchar nuestra independencia, nuestra soberanía, no vamos a permitir agresión a nuestro Estado-Nación, ni vamos a permitir desintegración a nuestro Estado-Nación. Yo voy a cerrar mi intervención con un pequeño mensaje que les deja, nos deja, el comandante Hugo Chávez. En este librito que recomiendo, se llama Bolívar y Chávez. Ahí hay dirigentes desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Una trayectoria de hombres como Sandino, como Fidel y como Chávez. Yo voy a cerrar esta intervención con la lectura de un pensamiento de Hugo Chávez. Y les pido que lo analicen letra a letra, porque el gigante Chávez lo vio todo. no perdió nada de vista, incluso su propia vida. Todos lo sabemos, pero nunca me había encontrado con una pieza que me indicara esa convicción de Hugo Chávez para ver incluso el futuro. Cito, un millón de veces preferiríamos correr el mismo camino de Simón Bolívar. Ese es el título. Yo hago un llamado a todos, a todas, a que sigamos el ejemplo de Bolívar. Incluso si nos tocara de nuevo su propio destino, incluso si tuviéramos que cruzar cien desiertos y cargar cien cruces sobre los hombros, ese es el ejemplo que nos dio Bolívar, incluso si nuestro destino fuera Santa Marta, de nuevo sigamos su ejemplo que sería abono para las futuras generaciones. Sería semilla. Pero un millón de veces es mejor en vez de terminar cediendo ante las presiones del Imperio Yanqui y sus lacayos, un millón de veces es mejor para nosotros y para nosotras en vez de terminar cediendo a las presiones y a las agresiones de la burguesía apátrida, un millón de veces preferiríamos correr el mismo camino de Simón Bolívar. Pasar por el ostracismo, por la soledad y por la muerte. Ese es el ejemplo que nos dejó Bolívar. Si ese fuera nuestro destino, que lo sepan los imperialistas, que lo sepan los yanquis, que lo sepan los terroristas, que lo sepan los burgueses venezolanos, que lo sepa la oligarquía colombiana y su ejército de terroristas, que lo sepan los terroristas de Israel desplegados por esta tierra, yo lo sé, estoy condenado a muerte, pero no me importa. Si yo tuviera que morir y regar mi sangre en esta tierra, estoy listo y lo digo aquí, delante de los restos del Padre Libertador. pero no voy a ceder ante el chantaje, ante las amenazas y llamo al pueblo venezolano a no ceder, a no dejarnos confundir, a no dejarnos atemorizar. Hugo Chávez, año 2010. ni siquiera se había enfermado, quizás ya lo sabía, y ahí está convidando al pueblo de Venezuela a no dejarse chantajear, a no dejarse atemorizar. Pueblo de Venezuela, acude al llamado de Hugo Chávez, levanta las banderas de la libertad, levanta las banderas de la soberanía y vamos todos y todas a derrotar las pretensiones imperiales. Vamos orgullosos, amorosos, chavistas, todos y todas a vencer, carajo, a vencer, no joda. Gracias. Gracias a nuestra querida compañera Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de darle lectura, si me permiten, yo voy a hacer solo un comentario, ¿no? Recordemos de dónde venimos, los antecedentes para llegar a donde estamos y escuchar a nuestra compañera Gladys Requena, con el amor que le tiene a nuestra patria, el amor al Comandante Chávez, el amor a nuestro pueblo, fijar posición, que es la de Gladys, pero que estoy seguro que es la de todas y todos los constituyentes que estamos aquí sentados hoy. Estoy convencido de eso, no tengo ninguna duda. Y digo que recordemos de dónde venimos, ¿no? Y que hoy ya tenemos claro absolutamente, creo que esto ya es un tema de consenso nacional de los patriotas al menos, quién es el enemigo que tenemos al frente. El enemigo es el imperialismo norteamericano, y con todas sus formas y sus derivados, ¿no? Y sus aliados, pero el enemigo en verdad es el imperialismo norteamericano. Recordemos sus primeras opiniones sobre el régimen de Venezuela. Un pequeño problema en América. En un punto allá en el Caribe casi, pequeño por la persona lo solucionamos. Y se encargaron de solucionarlo en principio diplomáticamente, acercándose a gente y comprometiendo a gente que luego se nos han ido alejando de la revolución bolivariana porque asumieron compromisos más allá de lo ético con estos sectores del imperialismo. Comenzaron a comprar conciencia, pues. Conciencia. Y hubo gente que, o a masajear egos. Tú eres el mejor, tú eres la mejor. Y ese pequeño problema para ellos, que no pasaba de amenazas de funcionarios de segundo o tercer grado por allá, se convirtió de repente en un decreto que convertía a Venezuela en una amenaza inusual y extraordinaria. Un decreto que abre las puertas para que en Estados Unidos puedan tomar decisiones de cualquier tipo contra Venezuela, contra nuestro pueblo. Un decreto que nuestro pueblo rechazó, inclusive sectores no chavistas rechazaron. Por injerencistas, sectores que aún rechazan ese decreto. Sectores no chavistas, que de alguna manera, pues, aman, quieren nuestra patria. Luego comenzaron a desatarse con ese decreto, comenzaron a desatarse los demonios. Y comenzaron, comenzó aquella, aquella versión, hay una gran crisis en Venezuela. Y trataron de fijar que lo que hay es una crisis en Venezuela, la crisis humanitaria, comenzaron por ahí. La crisis humanitaria de Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela. No hay medicinas, no hay, no hay comida que abra un canal humanitario. Hoy, nadie habla de canal humanitario. Eso desapareció del vocabulario opositor y del imperialismo. No, ya no hablan de canal humanitario, no, no. Y con ese canal humanitario comenzaron ellos con el bloqueo contra nuestra patria. Prohibir que Venezuela compre medicinas en el mundo, prohibir que Venezuela compre alimentos, embargar a todo aquel que pueda hacer negocios con Venezuela. Un bloqueo contra nuestra patria. Los temas que ellos hablan, que no sancionaron a tal o a cual, en verdad, eso es ridículo. No es contra tal o cual, es contra el país. Es contra nuestra patria. Y siempre, claro, ¿no? Porque hay que crear las condiciones, crear las condiciones que en verdad conviertan a Venezuela en una amenaza. Crear las condiciones. Una amenaza, ¿por qué? Ah, comenzó entonces la figura de los migrantes. Se van los migrantes. Se van los mejores. Se van las mejores. Y entonces comenzaron a hablar unos de dos millones, unos de cinco, unos de diez, unos de dos. Total que aquí casi no quedaba nadie. Porque los mejores y las mejores se fueron. Y se generó una gran campaña mundial con tomas, declaraciones. Venezuela, bueno, lo que estaba ocurriendo en Venezuela era el desastre. Creando las condiciones para pasar de esa crisis humanitaria a lo que venía, que era la intervención militar. Para garantizar la paz en la región. Para garantizar la paz en la región. Y ahí se quitaron las caretas. Agosto del 2017, el mismo jefe del imperialismo dijo que era necesario tumbar a Nicolás Maduro como presidente de la República. Mismo, dijo. Creo que fue un 17 de agosto del 2017. Salió en una reunión que era necesario tumbar al presidente Nicolás Maduro. Intervención. Comenzaron ya a hablar de intervención abiertamente, incluido lo poco que queda, de esa oposición desperdigada por el mundo, del liderazgo opositor. No de la oposición, del liderazgo o de la dirigencia opositor. ¿Ah? ¿La? La élite. La élite, sí, sí. Los beneficiados de ser dirigentes opositores, que viven en grandes hoteles, que viven en mansiones, en palacios, que uno no sabe dónde lo pagan. Con acceso a los medios de todo tipo para atacar a nuestro país. Ya hablan de intervención. No es necesario una intervención en Venezuela. El vicepresidente que va a recibir de Brasil, dijo hace poco que era necesario dar un golpe de Estado en Venezuela para salir de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, o el, perdón, el subpresidente de Colombia, Iván Duque, abiertamente habla que hay que acabar con el régimen de Nicolás Maduro, con el régimen que impera en Venezuela. Son las cabezas de playa que va a utilizar, o está claro que está utilizando el imperialismo contra nuestro país. Colombia, 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 y Brasil. Como he dicho, parte del territorio colombiano y parte del territorio brasileño. El gobierno colombiano, el gobierno brasileño. Hasta hablar de invasión contra la guerra. contra nuestro país. Una fuerza multilateral de varios países para calmar lo que ocurre, el desastre que ocurre en Venezuela, según la derecha. Muchos de estos países, hoy día, con la guerra que hay contra nuestro país, están en peores condiciones que nuestro país. A pesar de la guerra que hay contra nuestro país. Y algún día esos presidentes van a tener que pararse a gobernar sus países y dejar a un lado la bladera de tonterías sobre Venezuela. Algún día. Y así llegamos a las condiciones que ellos quieren crear. Sale una noticia por ahí, Rusia prepara la instalación de una base militar en La Horchila. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad. No, una, dos, tres, cuatro, diez. Pero, ¿con qué razón dicen eso? Ahora sí es una amenaza a Venezuela. Ahora sí es una amenaza. Están preparando la instalación de la base militar. Ellos que tienen ochocientas bases militares en el mundo aproximadamente que han bombardeado pueblos, países, escuelas, liceos, hospitales, se alarman porque aterrizaron tres aviones aquí en Venezuela de Rusia en una visita de cortesía. Los que aquí en Venezuela llamaban a la invasión a la guerra, ahora nos llaman guerreristas a nosotros. Y se pararon a echar gasolina aquí como se pararon. A echar gasolina en cualquier lugar del mundo. Ah, pero se pararon en un país amigo, bienvenido los aviones de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela llegaron. Una visita, pues. Y los atendimos como buenos compañeros, buenos camaradas, como debe ser. Como debe ser. A ellos no les horrorizaba, por ejemplo, antes que la oficina militar de los gringos estuviera en Fuertetuna. Ahí estaba. La oficina de la misión militar norteamericana estaba en Fuertetuna hasta que el comandante Chávez los echó de Fuertetuna. Eso no los horrorizaba para nada. Y debaten y dicen, no, ahora sí, ahora sí viene la guerra porque llegaron los rusos. Vean el miedo. No son los rusos. No, 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 no. Somos nosotros, en verdad. No son los rusos. Somos los que queremos este país. Somos los patriotas los que vamos a defender este país en las buenas y en las malas. Y van a tener que buscarnos y no se vayan a comer el cuento. Yo solo se los recomiendo, señores opositores y el imperialismo. Ya el imperialismo sabe que ellos invaden. ¿Y a quién más va a poner aquí? A gobernar el este país. Un virrey, una cosa de esas. Porque, ¿qué es cuál y dos va a asumir aquí? Ni medio día. Ni media hora estaría. ¿Cuál es? Díganme el nombre, pues. O sea, ayer el presidente hizo un acto muy bueno. Extraordinario. El presidente había dado la orden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se conformara un millón de milicianos. Esa fue la orden que se dio en un año. En un año. Un millón de milicianos para el 17 de... Le decía, un año no, era menos de un año la fecha, pero la dio el 13 de abril. y comenzó una jornada interna de conciencia nacional. Bueno, al día de ayer, al día de ayer, fueron incorporados oficialmente un millón seiscientos treinta y dos mil milicianos y milicianos. Millón seiscientos treinta y dos mil. milicianos y milicianos. Por eso le digo que no son los rusos, no, 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 no. No son los chinos, no, 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 no. Somos los patriotas y son las mujeres y hombres patriotas que vamos a defender esta patria, el pueblo de Venezuela, que es el pueblo de Bolívar, que es el pueblo de Chávez, de Sucre, de Huaycaipuro, de José Facamejo, de José Leonardo Chirino, de Juana Ramiro y la avanzadora de Antonio José de Sucre. Somos nosotros que nos preparamos ahora. Nunca una ayudadita está de más. Nunca, nunca. Una mano lava la otra y entre las dos la va la cara. Pero somos nosotros que estamos convencidos que debemos defender esta patria y nos estamos preparando y ahí yo debo decirlo, pues una generación de confianza absoluta y ahora quiere la oposición meternos miedo con el 10 de enero. Viene el coco el 10 de enero. No, el que viene es Nicolás el 10 de enero. Viene el coco el 10 de enero. Viene el coco el coco. No, viene el Nicolás el 10 de enero. Y yo lo digo responsablemente. Yo no sé hasta dónde va a llegar la oposición hasta dónde quiere llegar. No sé hasta dónde porque uno no sabe que cada día sale un vocero y de repente desaparece al otro día se lo come la marabunta. Pero yo le voy a decir señores de la oposición nosotros sí sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nosotros no vamos a descansar hasta que Venezuela sea absolutamente libre, soberana e independiente. ¿Qué va a caer uno de nosotros? ¿Cuántos han caído? Mire, no hay pérdida más dolorosa para nosotros en esta circunstancia que la partida del comandante Chávez. No hay pérdida más dolorosa. No hay, no hay forma para poder sustituir al comandante Hugo Chávez. y nosotros hemos ido avanzando hemos ido avanzando con dificultades sí con muchas dificultades sí pero con mucha conciencia y ese recuerdo del comandante del 8 de diciembre pidiéndonos que estemos ante cualquier circunstancia unidos es la única garantía en verdad. si nosotros nos vamos cada quien por su lado nos van a devorar seremos presa fácil a los que se dejan masajear el ego buscarán a los que creen que tienen proyectos particulares para para ponerle cámaras y ponerle qué sé yo micrófonos buscando dividir las fuerzas revolucionarias no permitamos que eso ocurra no permitamos no le hagamos eso al pueblo ni le hagamos eso a Chávez ni le hagamos eso a Bolívar sería empezar de nuevo otra vez en circunstancias terribles para cualquier fuerza revolucionaria tenemos que aprovechar este instante el 10 de enero yo he convocado y así lo digo y lo manifiesto el 10 de enero tomamos Caracas nosotros el 10 no perdón Cuálido el Cuálido lo voy a aclarar no es el 10 no es el 10 antes del 10 de enero nosotros tomamos Caracas lo tomamos con los movimientos campesinos lo tomamos con los trabajadores lo tomamos con los obreros lo tomamos con las mujeres lo tomamos con la milicia lo tomamos con la juventud con los estudiantes lo tomamos con las personas con discapacidad lo tomamos con los soldados con los soldados con los adultos mayores tomamos Caracas si la cosa es en Caracas aquí nos van a encontrar aquí nos van a encontrar si ustedes quieren nos subestiman señores de la oposición si quieren nos subestiman piensen no que el miliciano es un viejito no que la miliciana el miliciano es un gordo una viejita subestimen sería bien bueno para ustedes que nos subestimen recibirían la lección más grande que puedan haber recibido nosotros no queremos ningún problema queremos que el día 10 10 como establece la constitución de la república bolivariana de venezuela en paz en paz sea juramentado como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela el hermano presidente nicolás maduro es el pueblo venezolano quien va a juramentar a nicolás maduro que algunos países dicen que van a retirar sus embajadores aprovechen diciembre y se van recogan sus cosas en verdad hace tiempo que no tenemos ningún tipo de relaciones con esos bocones que hablan en el mundo llévense todos aquí a venezuela no importa a nosotros nos interesaría en todo caso más relación con los pueblos en Colombia es inevitable es inevitable que en Colombia en poco tiempo surja una verdadera corriente de unidad nacional para luchar contra su oligarquía colombiana es inevitable no hay forma de parar eso no hay forma de parar eso desde el 7 de agosto yo le llevo los días porque se los voy a contar desde el 7 de agosto esa señora es subpresidente subpresidente todos los días matan al menos a dos dirigentes campesinos agosto septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses tienen menos del 20% de aceptación en las encuestas algo pasa en Colombia algo pasa en Colombia ojalá ahí tiene que surgir un pueblo que se va a organizar y tiene que surgir algo o alguien mujer o hombre que al menos se parezca a Hugo Chávez para que ese pueblo para que ese pueblo sea verdaderamente emancipado el pueblo colombiano que se merece el pueblo colombiano tener un presidente como Hugo Chávez para que los atiendan es inevitable entonces que se van a llevar sus embajadores llévenselo de eso no nos vamos a morir nosotros ni nuestro pueblo va a mira que Estados Unidos se lleve a su encargado de negocio que se lo lleve eso es lo que hace conspirar aquí que Colombia se lo va a llevar lo que hacen es conspirar traerle plata por las embajadas a la oposición venezolana que se vayan de Venezuela no nos hacen falta aquí ahora nada ni nadie va a impedir que el 10 de enero Nicolás Maduro sea juramentado por nuestro pueblo en una gran jornada nacional aquí en Caracas y en toda Venezuela como el presidente para el periodo 2019 2025 golpe de estado intento de asesinato bueno ya lo intentaron el 4 de agosto esa derecha es tan perversa tan irracional yo leí en estos días una cosa que se llama Parlamento Europeo ¿verdad? que ellos creen que nosotros somos colonia pues siguen creyendo y que ya ellos se pueden reunir y sacar un comunicado cúmplas en Venezuela ahora cúmplas en Venezuela pidiendo la liberación de los que pusieron una bomba en un dron para asesinar al presidente Nicolás Maduro al alto mando militar al alto mando político exigiendo la liberación de los santos niños como se dice santos niños de de Atoche de Atocha Atoche pobrecito o sea el malo es Nicolás que no se dejó matar para la Unión Europea para el Parlamento Europeo que malo es Nicolás que no se dejó matar menos mal que no pasó nada ese día menos mal que no pasó nada y nosotros yo termino con esto y lo repito todo aquel que haya solicitado contra Venezuela siendo venezolano solicitado intervención militar invasión golpe de estado llamados a bloqueos en caso que ocurra algo aquí en Venezuela debe ser tratado como enemigo de la patria darle el mismo tratamiento a un enemigo de este país de fuerzas extranjeras y esto no es amenaza esto es yo creo que es lógico ¿verdad? yo creo que es lógico yo no te puedo tener yo no te puedo tener en mi casa y tú cada vez que quieres le metes candela a un cuarto después no vale ¿qué es eso? ¿qué es eso? es la unidad hermanos y hermanas de verdad yo no hoy hoy tenemos esta sesión después del triunfo en las elecciones municipales triunfo contundente en las elecciones municipales el 95% de los cargos a nivel nacional están en manos de concejales y concejales están en manos de revolucionarios y revolucionarios 95% felicitamos por supuesto a todo el gran polo patriótico en lo personal al al partido socialista unido de venezuela que es como la la punta de lanza pues electoral nuestra y de organización política en medio de esta guerra no es una crisis es una guerra contra venezuela hemos sido capaces de dar una elección al mundo no salieron no que la la abstención no sé qué cosa dura paja el que no fue a votar el que no fue a votar prefirió que otro eligiera por él eso es un derecho que tiene la persona de decir esa persona participó en el proceso que no fue a votar es otra cosa pero participó en el proceso los que aman a Estados Unidos por ejemplo unas elecciones de concejales en Estados Unidos no pasa el 15% de participación Juan Manuel Santos fue electo en en Colombia con el 24% Juan Manuel Santos y acabó con media Colombia un 24% después de todo eso mire yo le lo yo he insistido y tengo que hacerlo en nombre de mantenernos en nombre de la revolución de nuestro pueblo mantenernos unidos unidos oposición tenemos aquí ¿cuál? ya Mario Silva está dando ese secreto ¿cómo se? secreto no receta de cocina en su programa nada que si haga pan de jamón de yuca y Mario ¿ah? sí, sí Dios mío yo no sé si va a ser el mazo mañana porque no tengo nada no han dicho nada en toda esta semana nada no existen debe ser ese programa en Plaza Altamira para invitarlo ¿ah? a Mario no, va a Plaza Altamira ahí en no, le da un infarto esa gente no, no yo lo quiero mucho bueno no importa lo que ellos hagan o no hagan si ellos se vuelven a equivocar de ir a la violencia los que no debemos equivocarnos somos nosotros y darle una respuesta contundente yo imploro nuevamente por la unidad de las fuerzas revolucionarias digámonos lo que tengamos que decirnos adentro digamos todo lo que tengamos que decirnos adentro critiquemos todo lo que tengamos que criticarnos para aportar pero no le hagamos el juego a la contrarrevolución no le hagamos el juego al imperialismo de la unidad nuestra hoy depende la patria libre dentro de 20, 30, 40, 50 años de lo que nosotros seamos capaces de hacer hoy unidos hoy dependerá que dentro de los 50 años el presidente o la presidenta de Venezuela sea un revolucionario o una revolucionaria de esos que son jóvenes hoy que andan en la calle luchando todos los días formándose en revolución la patria la patria no los agradecerá eternamente eternamente golpe de estado vamos a prepararnos nosotros estamos preparados para derrotarlo y no golpe de estado porque ellos dicen ellos curan todos los días y piden un pinochet a los pinochet la quedará uno por ahí escondidito pero la mayoría se fueron para Plaza Altamira en el año 2002 y ya por aquí no andan los desecharon nuestra Fuerza Armada hoy como dice Soto Roja está blindada dentro de su formación y la conciencia y los atacan desde todos lados yo les pido de verdad por la unión de las fuerzas revolucionarias y que el que tenga alguna duda aproveche estos días de reflexión de diciembre y piensa lo que puede ser un 2019 que va a seguir siendo duro que va a seguir siendo duro pero que nosotros estamos obligados a sobrellevarlo y triunfar al final yo estoy seguro que así va a ser bueno no digo más nada porque si no me va a encadenar solo voy a decir solo voy a decir Chávez vive Chávez vive vive lea el decreto señor secretario por favor fueron palabras las que acaban de escuchar del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello quien exhortaba al pueblo venezolano y a las fuerzas revolucionarias a mantener la unidad y que esto desvendirá la patria libre del día de mañana vamos a escuchar parte de los puntos del orden del día sistema democrático de la república bolivariana de Venezuela considerando que la república bolivariana de Venezuela fiel a la acción y pensamiento del padre libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez declara al mundo su voluntad y compromiso de paz para la consolidación de la integración latinoamericana bajo los sagrados principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos de las naciones considerando que hemos sido testigos de esta voluntad democrática de nuestro pueblo demostrada en los recientes cinco procesos electorales donde de manera libre universal directa y secreta los venezolanos y las venezolanas elegimos a los integrantes de la asamblea nacional constituyente gobernadores y gobernadoras alcaldes fue reelecto el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros y recientemente elegimos a los y las concejales del país en eventos electorales que se erigen en ejemplo al mundo de nuestra determinación soberana considerando que los enemigos de la paz y la independencia de la república bolivariana de venezuela bajo la acción directa y promoción del gobierno de los estados unidos han desarrollado su asedio diplomático sin precedentes en nuestra historia sumando a ello acciones de bloqueo financiero y económico ilegal e inmoral en contra de nuestro país que a estas acciones se adiciona el amparo a los actos de violencia fascista en contra de nuestro pueblo procurando la destrucción de nuestro estado nación y el derrocamiento del gobierno constitucional de la república así como la ejecución de un plan de intervención militar directa con el uso de gobiernos satélites para alterar el orden constitucional del país tal como ha sido denunciado por el presidente de la república considerando que hemos ratificado desde esta asamblea nacional constituyente nuestra determinación a seguir trabajando en pro de la consolidación de la paz y estabilidad del país lo cual no solo pasa por la convocatoria y efectiva realización de cuatro procesos electorales convocados por esta instancia sino además por garantizar las condiciones necesarias para consolidar la continuidad del proceso constitucional de funcionamiento y relación armoniosa con los poderes constituidos del estado venezolano considerando que estamos resueltos en unión cívico militar a consolidar la independencia y soberanía de la república bolivariana de venezuela ante el chantaje imperial de convertir nuestra nación en un campo de guerra como lo hicieron en libia e irak por nuestra decisión de construir con propio paso un sistema político acorde con los intereses del pueblo de venezuela en especial consolidando la democracia la libertad la igualdad y la justicia social con el ser humano por centro y el proceso socialista como bandera acuerda primero rechazar categóricamente los nuevos planes intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos cuyo propósito es sembrar muerte y destrucción en nuestra patria por nuestra decisión de seguir el camino pacífico democrático y constitucional de construir el sistema político que tiene como único destino el interés y bienestar del pueblo venezolano segundo reiterar como poder plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela nuestra decisión de continuar siendo garantes del cumplimiento de lo dispuesto en la constitución nacional garantizando el inicio del periodo constitucional del poder ejecutivo nacional 2019 2025 así como la juramentación efectiva del presidente nicolás maduro moro como presidente constitucional de la república para el periodo constitucional precitado el cumplimiento de la voluntad soberana del pueblo venezolano emanada en las urnas electorales en ejercicio libre y democrático el 20 de mayo de 2018 tercero ratificar nuestra voluntad de paz y diálogo para consolidar el futuro de la república bolivariana de venezuela en respeto a la constitución y las leyes de nuestra nación así como de la diversidad democrática que garantiza nuestro sistema político cuyo único interés y legitimador es el pueblo venezolano como país independiente que somos cuarto pulíquese el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los 18 días el mes de diciembre del año 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta gladis del valle regena segunda vicepresidenta carol y gelena perez subsecretaria fidel Ernesto Vázquez secretario es todo presidente en consideración los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo solo con la señal de costumbre queda aprobado perdonen en la asamblea en la asamblea en la asamblea excusable porque desafortunadamente el día 23 de noviembre 23 de noviembre un compañero constituyente Eduardo Rodríguez un accidente de tránsito falleció y no leemos verdad a sus familiares a su hijo su esposa la profesora Yadra a todas y a todos nosotros lamentamos profundamente la partida del compañero y nuestro reconocimiento a su trabajo aquí y yo quisiera en nombre de esta asamblea darle un minuto de aplauso al compañero Eduardo Rodríguez aplausos 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 nos informa Gladys también falleció el compañero de nuestra constituyente María Martínez María Martínez de Comunas falleció su esposo y compañero bueno adelante mucha fuerza mucha fuerza siguiente punto señor secretario acuerdo constituyente de felicitación al pueblo venezolano y a las instituciones de la república bolivariana de Venezuela por la jornada electoral democrática pacífica libre soberana e independiente del día 9 de diciembre de 2018 es todo presidente tiene la palabra constituyente Francisco Amaliax Horta y ayer estaba el acto de la milicia un millón este es uno de los de los milicianos pero además es uno de los columnas fundamentales de la organización de más de un millón 600 mil venezolanos como milicianos y milicianos nuestro querido compañero comandante comandante de la milicia Francisco Amaliax bueno apreciado presidente vicepresidente de la asamblea nacional constituyente colega constituyente pueblo de Venezuela pues me toca a mí hacer un reconocimiento en nombre de de todos los miembros de esta constituyente y de todo el pueblo bueno a este pueblo que ha decidido caloalgar por el camino democrático en paz y lo manifiesta perennemente o constantemente a través de los diferentes procesos electorales y hay que resaltar que en los últimos 18 meses nuestro presidente Nicolás Maduro ha sabido conducir a ese pueblo en 5 victorias consecutivas hasta esta última del 9 de diciembre ya hemos cerrado yo quisiera iniciar fíjense a nosotros Chávez insistía mucho en que nosotros deberíamos buscar nuevos métodos de medición nuevos métodos de comparación y no ese ¿cómo se llama? no regirnos por métodos de impuestos entonces fíjense se habla aquí habló Grady habló Diosdado sobre la abstención y medimos los procesos electorales con la abstención hay una hay una una gráfica no sé si qué cámara pudiese pudiese acá enfocarla ¿no? esta gráfica que está acá ¿ya lo están enfocando? fíjense esa gráfica esa gráfica es el porcentaje de ciudadanos con edad de votar ciudadanos y ciudadanas con edad de votar no inscritos en el registro electoral ese ese indicador no podemos nosotros olvidarlo cuando hablamos de la participación porque no es lo mismo no es lo mismo una abstención o una participación de 27% con 20% de no inscritos en el registro electoral o una participación del 20% con un porcentaje de 1% no inscritos en el registro electoral no es lo mismo entonces vamos a ver cuál fue la participación o la mejora o la tendencia en la participación real de esa elección que acaba de pasar el 9 de diciembre pero quería traer esta gráfica porque el el acuerdo habla de felicitar a las instituciones democráticas al pueblo de las instituciones democráticas y esta gráfica muestra los no inscritos en el registro electoral de la cuarta república desde la elección de 1958 incluso hasta la elección de 1998 que la regió fue regida por la cuarta república entonces vemos como por ejemplo la elección del 58 la de Betancur fue 15,33% los venezolanos con edad de votar no inscritos en el registro electoral y vemos que los registros más bajos son de 11,86% en la elección de 1983 presidencial y de 11,54% en la elección de 1988 a donde dirigieron a Carlos Andrés Pérez pero fíjense como habla en la matemática después en 1989 vino la rebelión popular ¿verdad? se dieron cuenta que aquí el pueblo despertó y se da cuenta de que aquí no había una democracia sino un pacto de conciliación de élite y manifiesta su rechazo con un 19,43% de edad inscrito en el registro electoral ahora fíjense lo que está acá que es histórico y muestra esta lámina por sí nos ahorra aquí muchos debates y muchas discusiones con respecto a la participación lo que está aquí en Rosado es luego de haberse aprobado la constitución de 1999 y vemos la tendencia que es a la baja pero completamente vemos entonces que la elección del 2000 los no inscritos en el registro electoral era 19,7 en el referéndum aprobatorio era de 13,57 en el 2006 en la elección de Chávez en el 2006 fue de 6,49 y hay un registro histórico por primera vez en toda la historia democrática del país baja a un dígito pero en el 2012 en el 2012 fue 2,57 y ¿sabe cuál es el porcentaje inscrito en el registro electoral en el 2018? 1,6 no hay un país en el mundo donde exista registro electoral con una con índice tan favorable a los inscritos en el registro electoral no existe en el mundo eso da de por sí que nuestro pueblo decidió y participa en las elecciones ahora bien como yo no puedo odiar ese dato porque dijimos que no es lo mismo un 27% de participación con 1,6% de un inscrito en el registro electoral con un 27% de participación con 20% de un inscrito del registro electoral yo he propuesto una fórmula que he llamado la base de apoyo popular que no es una fórmula de otro de otro de otro mundo es simplemente el porcentaje de los que participan en una elección tomando en cuenta los venezolanos que tienen el edad de votar estén inscritos o no estén inscritos en el registro electoral eso nos acerca más a cuál es la verdadera participación en un proceso electoral y nos permite determinar con mayor exactitud cuál fue la verdadera tendencia en esa yo vengo trabajando este índice en forma académica lo presenté primera vez en la maestría de historia de Venezuela lo estamos perfeccionando en el doctorado de historia también como un mecanismo como un aporte para proporcionar un mecanismo de evaluar las tendencias de participación política y después utilizando el método de la historia buscarles cuáles son las características generales que produjeron esa baja esa alza o qué pasó porque se mantuvo o no se mantuvo una tendencia de participación política ahora por el tiempo si nosotros es sencillo entonces cuál es cuál es la fórmula los que participaron entre la población con con edad de votar por 100 es un porcentaje eso es lo que yo he denominado la base de apoyo popular entonces fíjense si agarramos la elección del 2000 tenemos que comparar es la la última elección donde ha ido el consejo la cámara municipal en forma sola sin el alcalde si agarramos la elección del 2000 y agarramos simplemente el dato de la abstención la participación en el 2000 fue de 23,4% y la participación en la de 2018 la del 9 de diciembre fue 27,4% es decir la tendencia es a la alza en cuatro puntos porcentuales esos cuatro puntos porcentuales representan un aumento en la participación de 17,1% porque no es lo mismo punto porcentual que el aumento en el porcentaje de la participación son dos cosas distintas entonces tenemos que si agarramos la atención solamente la el aumento en la participación sería de 17,1% matemáticamente ahora si nos vamos a la fórmula que ya le expliqué cuando explicarla de nuevo resulta ser que la base de apoyo popular es decir el porcentaje de venezolanos y venezolanas con edad de votar inscrito o no en el registro electoral en la elección del 2000 fue de 18,8% ¿verdad? ¿por qué? porque había un 20% de no inscrito en el registro electoral y entonces este dato es más preciso porque incluye esa variable que no le incluye la de la abstención entonces la del 2000 fue 18,8% y la del 2018 si aplicamos la fórmula es de 27% es decir que la diferencia es de 8,2 puntos porcentuales más o sea participaron 8,2 puntos porcentuales más ahora ese 8,2 en 18,8 representa nada más y nada menos que el 43,62% es más la conclusión es que en este proceso electoral participó 43,62% más nuestro pueblo que en el anterior proceso de igual magnitud ahora Diosdado lo decía ajá matemáticamente es inojetable ese número lo podemos cargar con cualquier número cualquier matemático estadístico del mundo es inojetable matemáticamente aumentó la participación 43,6% ahora en qué condiciones no es una elección normal nuestro pueblo está sometido a una guerra a una guerra multifactorial a una guerra asimétrica que la define yo he citado aquí Mario lo ha citado en el programa hasta alguna vez no lo invitó al programa vía telefónica y hablamos de un coronel retirado llamado Matt McWaring del ejército norteamericano ¿por qué yo lo cito? porque fue jefe del departamento de doctrina de la escuela de guerra de los Estados Unidos o sea que lo que está escribiendo el señor acá no es un cuento sino que es doctrina norteamericana ¿cómo define él la guerra? él habla de la guerra total en tiempo en tiempo de la globalización y la define de esta manera y lo cito esto salió en Militar Review que era una revista que obligaban a Diosdado y a mí nos la regalaban para que la leyéramos cuando estábamos en la calle militar ¿verdad? para que metiéndonos la doctrina norteamericana ¿verdad? eso salió en Militar Review de febrero de 2006 de 2006 y dice lo siguiente el coronel lo cito el enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal que planifica y efectúa actividades directas o indirectas letales o no letales militares o no militares que socavan la estabilidad de un país en este contexto existe solo una norma común para los conflictos de hoy en día que no existen normas no se prohíbe nada así es la guerra en la época de la globalización mientras que es menos agrienta no es menos brutal el último objetivo de la guerra se mantiene igual forzar al enemigo a ceder ante los intereses de otros es decir ante los intereses de los Estados Unidos ahora el coronel en ese escrito habla de tres niveles y vamos a ver vamos a ver ahorita rápidamente si nos lo han explicado o no hablan de tres niveles del conflicto de la guerra el primero es la guerra indirecta que es la guerra que ellos hacen personas naturales o jurídicas que están en el país la guerra indirecta la que hace la oposición y la que a veces se traen elementos de afuera y siembran la oposición acá y dicen que esa guerra indirecta tiene tres formas la desestabilización económica y el ataque a la moneda el golpe de Estado como lo conocemos que ellos no dejan de trabajar a nuestros militares buscándose que salga alguien que pueda dar un golpe de Estado y la tercera es la ocupación o la toma de territorio de espacios políticos a través de organizaciones criminales la guarimba o lo que han hecho en Siria ese es el primer nivel el segundo es generar el descontento a través de la guerra psicológica y a través y generar el descontento popular y a la vez aplicar medidas para imposibilitar a los Estados de que puedan resolver lo que está generando ese descontento cuando lo vemos en Venezuela como ellos producen el ataque a nuestra moneda pero a la vez nos bloquean económicamente para que nosotros no podamos obtener financiamiento ni podamos adquirir medicina ni alimento y el tercero fíjense que es 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 la ocupación o la invasión militar al territorio agredido y dice el coronel generalmente hoy en día hoy en día encubierto como intervención humanitaria porque la intervención humanitaria es el pretexto para introducir elementos logísticos y de apoyo a la guerra indirecta eso es lo que nos vienen aplicando ahora nosotros nos preguntamos como nuestro pueblo ha resistido ha resistido esta guerra y la seguirá resistiendo y vamos a ser victoriosos porque Venezuela jamás y nunca será colonia de ninguna potencia en el mundo el primero que son unos elementos incluso ahí en los debates esos allá en el en el centro nacional de historia que estamos haciendo el doctorado se preguntan que diferencia Venezuela de estos países suramericanos donde han habido gobiernos progresistas y han retrocedido y hemos llegado a la conclusión de tres elementos fundamentales el primero es el ideológico sin ideología no hay nada y Chávez lo escribió aquí y voy a permitir leerlo aquí está nuestro génesis el libro azul el libro azul fue escrito en 1991 y Chávez brevemente aquí en la preliminar del libro azul nos dice lo siguiente cito a Chávez viví en 1991 Chávez escribiendo esto 1991 que recogió quizás antes eran muchos debates muchas discusiones pero él resumió todo eso que debatíamos en la escuela en la escuela militar de más o menos del año 1982 y en 1991 hizo pues la línea gruesa de lo que fue el proyecto nacional Simón Bolívar en el preliminar decía lo siguiente cito a Chávez vivimos efectivamente una era donde las ideologías parecieron extinguirse el fin de las ideologías así lo ha llamado no pocos estudiosos de la época por otra parte se ha dado se ha dado persistentemente la tendencia en nuestros pensadores contemporáneos de buscar modelos en otras latitudes para incorporarlos y traer traerlos e implementarlos en nuestra sociedad mientras tanto nuestros pueblos han ido se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas y sigue Chávez y es precisamente en este marco con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado y complejo del futuro que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional un proyecto dirigido a nuestra historia es decir a más de 15 mil años de historia de historia de nuestros pueblos indígenas de nuestros pueblos originarios y a más de 500 años de resistencia indígena de resistencia de nuestros pueblos originarios porque la independencia de Venezuela no comenzó en el siglo XIX la independencia de Venezuela comenzó el mismo día de que los invasores europeos llegaron a nuestro territorio en 1498 y nosotros fíjense algo curioso en estos días revisando hay un estudio del 2015 un estudio de ADN mitocondrial hay un estudio de ADN mitocondrial del 2015 realizado en el Ibit y se dice nuestros pueblos o sea nosotros actualmente nuestra composición genética es 75 en promedio es 75% indio 17% negro africano y 8% europeo por aquí corre esa sangre indígena que que prefirió morir anteceder y ser esclavizado y luego en el siglo XVI vinieron nuestros los negros africanos hicimos la alianza que nos dio la independencia eso somos nosotros los venezolanos y bueno en esta época en todo este trayecto se creó nuestro pueblo rescató su verdadera memoria histórica su verdadera herencia histórica y rescatar esa herencia histórica con los discursos de Chávez con los discursos de Maduro y con nosotros en la calle que debemos cada día profundizar en la parte ideológica en nuestra memoria histórica ha creado ha conformado una conciencia histórica transformadora de nuestro pueblo que es lo que nos lleva sin ideología sin memoria historia histórica sin conciencia histórica no hay más nada no hay nada que hacer porque los otros dos elementos que nos mantienen en pie es la organización popular y la organización popular no se decreta la organización popular si no hay una convicción ideológica si el compatriota no sabe para qué se está organizando y qué es lo que está defendiendo pues no habrá es mentira no habrá organización y sin ideología y sin organización popular no habrá unión cívico militar que es el otro elemento fundamental nosotros tenemos tres elementos fundamentales que sostienen este pueblo basado en nuestra historia en nuestra ideología qué chavista son tres elementos nuestra conciencia histórica nuestra organización y la conciencia de nuestros militares la unión cívico militar que no es otra cosa que la función del mismo pueblo en armas y lo vimos ayer pues la milicia conformándose nuestros militares de escuela o nuestra milicia entonces cuando hablamos ya estoy llegando a lo que hice cuando cuando hablan de Nicolás que Nicolás es el mismo error que cometían con Chávez no, que Nicolás se va a decir no, no es Nicolás Nicolás es el chavismo Nicolás encarna a ese pueblo que ha tomado conciencia histórica Nicolás encarna al pueblo organizado barrio por barrio comunidad por comunidad calle por calle Nicolás Maduro encarna la unión cívico militar Nicolás Maduro somos todos así que si quiere acabar con la revolución tendrán que acabar con todos nosotros y eso es imposible con el pueblo de Venezuela con el pueblo de Bolívar nadie podrá nadie nadie va a acabar y nosotros vamos a ser por siempre soberanos y un pueblo libre con esto concluyo diciendo que Chávez vive independencia y patria socialista desde acá comentaba tres elementos importantes en el fortalecimiento de la defensa de la nación como es la conciencia ideológica vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones ofrecidas por el presidente de la ANC señora secretaria por favor lea el acuerdo si está amable acuerdo constituyente de felicitación al pueblo venezolano y a las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela por la jornada electoral democrática pacífica libre soberana e independiente del 9 de diciembre de 2018 la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicados en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017 considerando que la República Bolivariana de Venezuela como Estado Social de Derecho y de Justicia fomenta como eje central de su sistema político el ejercicio democrático protagónico y participativo de los venezolanos y las venezolanas en la elección de cargos y en ejercicio directo del poder considerando que la asamblea nacional constituyente en aras de fortalecer la paz en la República y ante las acciones violentas del fascismo para alterar el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela convocó elecciones para gobernador y gobernadora de Estado elección de alcaldes y alcaldesas de municipio en 2017 la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 así como el proceso celebrado el pasado 9 de diciembre para que los venezolanos y las venezolanas en paz democracia amplias libertades políticas de manera universal directa y secreta expresaran al mundo su determinación patriótica y soberana considerando que las elecciones de concejales y concejalas del 9 de diciembre de 2018 ratifican la solidez democrática de la República Bolivariana de Venezuela así como la convicción del pueblo venezolano de consolidar el Estado social de derecho y de justicia dispuesto en la Carta Magna con sus propios pasos y sin ceder al chantaje o amenaza imperial que pretende horadar la soberanía de nuestra nación considerando que en unión cívico-militar las instituciones democráticas de nuestra patria conjugaron esfuerzos para facilitar la participación del pueblo venezolano en la vigésimo quinta elección en tiempos de revolución bolivariana especialmente en el trabajo del Consejo Nacional Electoral y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes hermanadamente realizaron todos los esfuerzos necesarios para fortalecer este evento democrático de expresión popular considerando que esta Asamblea Nacional constituyente reconoce especialmente el esfuerzo del poder electoral que ha configurado un sistema electoral ejemplo para el mundo entero con auditoría previa durante y posterior en cada uno de sus procesos y con la garantía plena de los principios de protección del derecho al sufragio considerando que el pueblo venezolano ha dado un mensaje al mundo evidenciado en los recientes procesos electorales llevados a cabo en nuestro país de vocación pacífica democrática y de resolución de conflictos en el marco del diálogo constructivo y no de las inmorales presiones producto de bastardos intereses imperiales que pretenden arrodillar la voluntad nacional de construir un futuro de progreso y libertad para todos y para todas acuerda primero felicitar desde este poder constituyente originario al pueblo venezolano y a las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela por llevar a cabo de manera ejemplar transparente pacífica y democrática la 25ta elección universal directa y secreta en tiempos de revolución y en plenas libertades elegimos a los concejales y concejalas de los 335 municipios de nuestra nación segundo reconocer la encomiable labor del consejo nacional electoral y de la fuerza armada nacional bolivariana instituciones de la quinta república quienes con firmeza eficiencia capacidad y entrega patriótica nos brindaron el mayor de sus esfuerzos cuyo resultado final fue un proceso electoral pacífico y de completas garantías electorales tercero ratificar desde la asamblea nacional constituyente nuestra firme voluntad de seguir ahondando esfuerzos para consolidar la paz integridad independencia y soberanía de la república bolivariana de venezuela en el ejercicio del poder emanado del pueblo venezolano y en pro de la construcción de una sociedad donde la igualdad y la justicia social sean el emblema del futuro de la mano de la acción y el pensamiento del padre libertador simón bolívar y del comandante hugo chávez frías cuarto publiques el presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional constituyente en caracas a los 18 días del mes de diciembre de 2018 años 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta gladis del valle requena segunda vicepresidenta fidel ernesto vázquez secretario caroliz elena pérez gonzález subsecretaria es todo presidente gracias en consideración la constituyente de los constituyentes que estén por votarlo hacerlo con necesidad de costumbre ha aprobado siguiente punto señor secretario decreto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2019 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2019 y el plan operativo anual del año 2019 es todo presidente gracias secretario tiene la palabra andrés Eloy Méndez muy buenas tardes camaradas compatriotas constituyentes público del pueblo venezolano que nos acompaña aquí adentro y otro que nos ve y nos escucha presidente cabello vicepresidenta Gladys Requena quiero primero sumarme desde el bloque falconiano de constituyentes sectoriales y constituyentes territoriales a la pena que nos acoge por la pérdida de un hermano como fue Eduardo Rodríguez y como representante del municipio José Laurencio Silva conocido por todo como Tucacas siempre lo caracterizó su cordialidad su receptividad y su forma vaya a su esposa y a sus hijos nuestro abrazo y me sumo a las expresiones del presidente cabello y lo hago en nombre del bloque falconiano vamos a hablar del presupuesto nacional vamos a hablar de la ley de crédito público y también vamos a hablar de la ley de ingreso y egreso del banco central de Venezuela pareciera un tema eminentemente técnico y lo es pero sin duda alguna con una direccionalidad ideológica hay una premisa para la economía la economía claro que es ideológica por supuesto que no es asexuada porque los capitales y activos de una república deben subordinarse al interés del pueblo así lo creemos los progresistas los socialistas pero también es cierto que la economía tiene un elemento matemático y como matemática bueno es inexcusable el presupuesto nacional es una herramienta donde el ejecutivo desarrolla sus políticas sus fines sus maneras de atender al pueblo en un año fiscal es un predio un supuesto y se basa en estimación de ingresos en el caso nuestro venezolano tenemos tres ingresos fundamentales el ingreso petrolero el ingreso tributario y el ingreso del crédito público son las tres formas como ingresa el dinero a la república de manera ordinaria en este presupuesto del año 2019 como bien lo dijo nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez alcanzamos la cifra de 1.5 billones de bolívares soberanos de los cuales esperamos recibir 724 mil millones por la actividad petrolera es decir la mitad del presupuesto 304 mil millones por la recaudación del CENIAT y 500 mil millones a través del crédito público internacional con eso sumamos los 1.5 billones del presupuesto para el año 2019 ¿qué pretendemos? ¿de dónde salen estas cifras? bueno pretendemos superar los 2 millones de barriles diarios de producción para el año que viene es una meta y nos estimamos un precio que oscila entre 55 y 60 dólares el barril y creemos además conveniente recurrir a refinanciamiento de nuestra deuda a reprogramación de nuestra deuda por un monto cercano a los 270 mil millones de bolívares soberanos herramienta que todo gobierno utiliza para poder solventar afrontar afrontar tan criminal situación de bloqueo como la que hoy ocurre en Venezuela tenemos cinco premisas fundamentales del presupuesto 2019 la primera de ellas tiene que ver con la protección social allí tenemos el 75 punto dos por ciento de los egresos ya hablamos de los ingresos ahora hablamos de los egresos el 75 punto dos por ciento de los egresos es para protección social y esto tiene cifras tan interesantes como mantener por encima de siete millones seiscientos mil estudiantes de liceos de educación básica y de educación inicial en sus aulas en medio del bloqueo no cerrar un aula por el contrario en el 2018 abrimos trescientos mil cupos públicos que salieron del privado al público y en el 2019 se mantendrá la tendencia esa es la diferencia empezamos a ver los rasgos del presupuesto debo decir y me lo apunta aquí el presidente cabello de manera muy responsable que toda esta información que hoy compartiremos con ustedes nuestro amado y respetado profesor julio escalona jesús faría busi la logramos obtener de jornadas de trabajo con las seis vicepresidencias que estructuran el ejecutivo nacional todos los ministros sin excepción acudieron a nuestra comisión de economía de la asamblea nacional constituyente a discutir sus presupuestos sus inversiones sus gastos sus programas que por cierto lo pondremos a disposición de todas las comisiones una vez aprobada la ley a partir de mañana de manera digital para que veamos todos los proyectos los objetivos etcétera etcétera interesante de conversación con el vicepresidente económico Tarek el Aysami y sus nueve ministros del gabinete económico quiero además referir que dentro de estos 75% de inversión social del presupuesto también está previsto y así ya presupuestados 5 millones de pensionados para el año 2019 Gladys Requena ayer conversaba con Gladys debe de que estamos en vivo no se preocupe el aire pega aquí y reseca 5 millones de pensionados para el año que viene asume Maduro asume la revolución la estadística de inclusión y como se estima que el año que viene pudiéramos tener unos 400 o 500 mil ya Maduro está previendo en este presupuesto de guerra de bloqueo el amor a la educación inicial a la básica a los liceos a la universitaria y a sus amados abuelos rasgos del presupuesto ¿no? datos interesantes se mantienen las 500 mil viviendas para el año 2019 como meta pero además con el 57% construida en manos del poder popular hacer más con menos hacer más con menos ahí estuvo con nosotros el ministro de vivienda con una exposición muy interesante que también pondremos a disposición de los constituyentes hay otros rasgos más de esta primera línea son cinco líneas que tiene el presupuesto les dije la primera sistema de protección social les di tres temas les voy a dar uno más de los que nos llamó poderosamente la atención mantener los 6 millones de hogares de la patria en el año 2019 y mantener el sistema de distribución CLAP y fortalecerlo también nuestro presupuesto nacional del 2019 tiene un segundo rasgo que lo ha definido el presidente Maduro y su gabinete de economía como la economía de mantenimiento economía de mantenimiento ¿qué es economía de mantenimiento? bueno estamos en guerra estamos en guerra carros nuevos no hay mantenimiento ¿con qué tecnología? con la nuestra lo hablábamos con Hipólito y tenemos la suficiente tecnología para recuperar el parque automotor de hecho al día de hoy tenemos 1800 buses rojos recuperados que ya empezaron que ya empezaron a salir presidente pero falta recuperar 1800 más economía de mantenimiento no hay grandes proyectos nuevos de infraestructura en el presupuesto 2019 pero si hay el mantenimiento con una brigada perdón con 29 mil brigadas mantenimiento y seguridad de las 29 mil escuelas por autogestión de los 577 CDI mantenimiento los que hemos ido a Cuba cuando fuimos nos dimos cuenta de lo que es la economía de mantenimiento y como los cubanos lograron con tremenda dignidad sostener lo que había logrado la revolución y trascender a la historia como un ejemplo que es faro para toda América Latina y el mundo bueno nosotros vamos a una economía de mantenimiento de nuestras obras allí la ministra Marlene Contreras de Cabello o Diosdado Cabello de Contreras nos expuso 500 obras de mantenimiento 500 obras de mantenimiento y nos anunció algo muy interesante la part ¿cómo la vamos a lograr? bueno comprando insumos gobernadores y alcaldes tienen los insumos piedra picada frijolito agregado esas son minas de los gobernadores ahí la ministra lo puso de una vez en línea pues con las máquinas con las mil y pico de máquinas de Vic Sucre que se han venido recuperando mantenimiento de 500 obras ahí nos expuso ella el plan y más lograr eso con participación de los privados de libertad del país que se incorporan al plan de mantenimiento de las obras públicas de Venezuela mira y es una mujer ¿no? pero bueno ella nos confesó algo que no sabíamos presidente es ingeniero civil fue ingeniera inspectora de obra durante todos los años 90 y también había trabajado en el ministerio bueno puso cayó ahí como que dice como anillo al dedo pues como anillo al dedo economía de mantenimiento grandes hospitales nuevos no levantemos el cardiológico infantil para volver a operar 2.200 niños al año así ya nos lo presentó el ministro de salud y revisamos proyecto a proyecto que hoy no pudimos no podría yo aquí en tan corto tiempo describir pero en todo caso protección al pueblo sistema de mantenimiento o una economía de mantenimiento dos rasgos del presupuesto definido por el presidente maduro tercer rasgo recuperación económica y crecimiento pero recuperación económica de que en donde como con que se come bueno primero que todo la petrolera recuperación de la producción petrolera es nuestra palanca es nuestra fuerza y es mentira que es nuestra maldición nos quieren hacer creer una maldición que todos se quieren llevar no no es la palanca para la Venezuela no solo petrolera diversificada productiva producción petrolera y énfasis en la producción primaria lo que comemos pero con nuestra propia genética animal y nuestra propia genética vegetal y con el estudio minucioso y aprovechamiento de nuestra agroecología para eso presidente el ministro Castro Soteldo se ha comprometido a venir la primera semana de enero para entrar en detalles que como es que se ponen flacos los cochinos y los pollos si no llega el alimento balanceado con la soya que viene de Canadá y quien alimenta al báquiro no es nuestra agroecología Fernando allá en la Sierra Falconiana ah y quien alimenta al gallinazo quien anda atrás del venado para que llegue a 100 kilos pero llega ah porque tenemos que ensamblar el paquete que viene de fuera para producir entonces tenemos que resolver el gran dilema en la producción primaria de dejar de ser ensambladores de una cultura impuesta y pasar a ser productores de nuestra propia agroecología en el 2019 así como el presidente anunció cerrar el déficit y llegar a déficit cero de manera progresiva nosotros tenemos que anunciar y llegar a importación cero de semillas de alimento balanceado y de otros insumos para la producción conocimientos ancestrales validación de conocimientos el ministro de educación universitaria también fue citado para enero para seguir trabajando con mucha fuerza y apoyar esa línea de producción pero no es solamente producir no la recuperación económica no es solamente producir también es distribuir nos hemos dado cuenta como la distribución de lo mucho o lo poco que hay hace un profundo daño cuando no está en manos del pueblo venezolano y lo conversábamos con Blanca de caos en las comunas y lo proponemos aquí así como ella misma lo tiene propuesto entreguemosle los códigos de distribución de lo producido a las comunas el presidente va a dar una sorpresa el presidente Maduro va a decir cómo y el presidente Maduro va a anunciar junto a Blanca ese tema porque es verdad que la comuna todavía no tiene su empresa propia para aportar grandes cosas al producto interno bruto nacional eso es una realidad pero también es una realidad que en el territorio comunal de las 3 mil comunas hoy día en ese territorio por iniciativa de quien fuera pero con mano de obra del pueblo se siembra maíz se siembra papa se siembra la yuca se engorda el ganado yo siembro vamos a la orden pues para ayudar allá andaba Juro sembramos ¿verdad? Soto Roja ah pero el problema no es que se siembre y el problema no es que el ganado engorde sino que adiós siempre al café bueno la cultura de sembrar lo que consumimos mi querido capitán ¿verdad? eso es importante ahora eso no puede ser el pueblo solo tiene que ser toda una política porque mientras el pueblo está por allá y el otro por allá hacemos el banco de semillas buscamos el barco de semillas banco de semillas barco de semillas banco de semillas entonces allí tenemos también que ayudar a Maduro porque lo criticamos y todo pero después le pedimos semillas importadas para sembrar cuidado ahora cierro lo de la recuperación porque ya el tiempo corre y la economía tiene que tener una nueva forma de relacionarse una nueva forma de distribuirse y una nueva lógica de producirse porque con la de ellos no vamos a poder profesor Adán no vamos a poder porque cada vez que quieran estará el chantaje la contradicción histórica pues ahora no vamos a poner a las comunas a producir o lo que ya hoy se produce y se lo damos a tres vivos para que lo distribuyan ellos con un código ZUNAGRO que por lo general le para el camioncito al productor no lo deja cambiar pero uno ve que otros hacen y deshacen con la producción de las manos del pueblo en territorio comunal lo dejo hasta ahí Braulio Álvarez el tema de la recuperación económica lo comentamos y la última línea es el seguimiento y control y es allí donde nos han pedido que nos sumemos los constituyentes que cada proyecto cada uno de los 500 proyectos de obra pública cada una de las comunas cada uno de los planes de siembra estén en manos de los constituyentes junto a su pueblo junto a sus comunas para nosotros poder ser partícipes del seguimiento y control político que estamos obligados a hacer obligados y aquí yo debo reconocerlo y aquí yo debo reconocerlo y agradecerlo gracias al presidente cabello por haber a través de la vicepresidencia de la república convocado con su puño y firma a todos los ministros a que asistieran a la asamblea nacional constituyente a rendir cuenta de sus planes y de sus inversiones como debe ser tiene que ser porque aquí no vinieron muchas veces con gato por liebre y había por ahí un monje que decía no revisen mucho ese plan y ese presupuesto porque ya se lo vio Chávez ¿y dónde está él ahorita? ¿dónde está él ahorita? ¿y dónde estamos aquí nosotros resistiendo? ¿ah? entonces no como dicen por allá en la sierra todo pendejo es malicioso y como nosotros somos medio pendejos Mario pedimos que nos entregaran hasta el último libro del presupuesto llegó un poquito tarde pero llegó llegó Mario y lo tengo la secretaría lo consignó desde el 22 de noviembre y estamos revisando y vamos a seguir trabajando en el seguimiento y control voy a ir cerrando con lo siguiente camarada el tema es vencer una forma y un modelo de gestionar la economía vencerlo el 2019 va a ser crucial entonces hablamos del PIB y desde que pasé esa puerta para acá presidente Cabello todos los constituyentes empezaron a preguntarme ¿cuánto va a ser el PIB del año que viene? ¿cuánto va a ser el PIB del año que viene? así como que buscando que uno se equivoque en el cálculo Maduro se equivoque en el cálculo bueno digo no lo constituyente los escuálidos afuera para después decir viste no fue así pero nadie preguntó por algo que nos enseñó el profesor Régulo Hernández conocido como el oráculo del valle del Espíritu Santo de Margarita Dios bendiga Régulo uno de los más brillantes economistas y creo que es el único que queda socialista y mayor que Julio Escalona ¿y cuándo hablaremos del producto interno cultural? ¿de cuántas letras cuántos libros lee un niño? ¿y cuándo hablaremos del producto interno inteligente por la felicidad del pueblo? no con esto queremos eludir el gran reto del crecimiento con inclusión social no lo queremos eludir pero si queremos dejar en absoluto contraste que a nosotros no nos interesa un crecimiento como el crecimiento en Chile que todos los años anuncia que crece y crecen los pobres y crecen y no hay cupos para los estudiantes y crecen y no hay casa para los pobres y crecen y no hay pensiones para los abuelos para que carajos crecen su palabra por delante ahora en Venezuela en el socialismo en bloqueo en caída de los precios del petróleo en ataque al orden interno de la república como bien lo explicaba Amelias con una tesis de desestabilización no se ha cerrado ni un simoncito chicos no se ha cerrado un pupitre para que la población vuelva a ser flotante no se ha parado una vivienda y no se le ha quitado una pensión a nadie nosotros resolveremos la incógnita de producir pero con el pueblo y en socialismo ese es el reto nuestro y sin el Fondo Monetario Internacional profesores escribidores y algunos ya parecen casi que traidores a la revolución bolivariana como aquí el agua la venden cara oye por lo menos a mi gracias Pedro como los que vienen son ampliamente muchos más estudiosos más rigurosos y más académicos que yo yo voy a cerrar mi intervención porque viene el profesor Julio Escalona imagínense ustedes tremenda responsabilidad diciendo lo siguiente el bloqueo criminal aquí cualquier empresario privado y lo hablamos en la Comisión de Economía privado empresario privado deposita 500 mil dólares para que le manden en una materia prima y no lo pagan le cierra la corresponsalía al banco si llega a pagar esa transferencia algo brutal eso lo está viviendo también hasta hasta el inefable Mendoza todos ellos lo están viviendo pero no dicen nada no dicen nada eso es lo que estamos viviendo es una realidad tanto nos bloquean en todas partes que parece que hasta el locotrón tuvo que ver con la muchacha de este mismo universo tuvo que ver con eso esa muchacha era un resplandor impresionante imagínate tú bloqueo por todos lados multiforme pero es reina para nosotros Hugo Chávez y fíjate que no nos acordamos ni el nombre porque en ella estaban todas las mujeres venezolanas muchachos nosotros logramos con Hugo Chávez rasgar el velo parafraseando a Bolívar logramos ver la luz de lo que es un pueblo libre construyendo su economía y mejorando sus condiciones materiales y espirituales de existencia mas nunca volveremos a la oscuridad neoliberal no habrá manera ahora errores hemos cometido el pueblo en la calle esperando el presidente maduro en pocos días como nos lo anunció el vicepresidente economía hará anuncio con el tema del déficit fiscal la gasolina las tarifas de los servicios no podemos adelantar más lo va a adelantar el presidente pero tengamos absoluta y plena confianza en ese hombre del pueblo en ese hijo de Hugo Chávez en ese hermano nuestro que es el presidente Nicolás Maduro Moro para sacar en el año 2019 a Venezuela por la senda de la recuperación y de la inclusión social lo dejo por ahora hasta aquí muchas gracias ciudadano presidente gracias compañero Andrés Eloy Tiene la palabra Julio Escalona Adelante Comandante Gracias por ver el video No solo petrolera, sino primaria. Escuchemos parte de las declaraciones de constituyente. Dejo cabello presidente de nuestra asamblea, ley requena vicepresidenta, bueno y todos ustedes que están aquí pendientes y muy pendientes de esta sesión. Yo quiero darles las gracias a los vicepresidentes y ministros que nos acompañaron durante estos días. Ahora, Diosdado dijo que debíamos decir lo que tenemos que decir, ¿no? Y yo voy a intentar hacer eso, ¿no? Es decir, los compañeros fueron, estuvieron con nosotros, nos entregaron documentos, ¿no? Y está bien. Pero yo quiero complementar eso. Nosotros esperamos que se considere de verdad que esta Asamblea Nacional Constituyente, como suele decirse aquí, es soberanísima. Que es soberanísima, y esto no es ninguna amenaza, ni es ninguna indirecta, ni ningún lenguaje escondido, pero esta Asamblea Nacional Constituyente puede destituir a un ministro. No estoy amenazando a nadie, de verdad, pero puede hacerlo. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido absolutamente disciplinada y no ha querido sobrepasar sus atribuciones y tomar atribuciones que son del Ejecutivo Nacional. Pero el problema es que la gente nos emplaza en la calle. Es decir, los que andamos en la calle, que somos casi todos nosotros, que no tenemos carros, que andamos en el metro, bueno, llegamos casi al borde del insulto. Porque la gente está molesta con nosotros. Porque considera que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y yo creo que se impone una revitalización de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y yo estoy seguro de que nuestro presidente Diosdado Cabello va a escuchar esto que estoy diciendo y que estamos diciendo. Es decir, se creó una gran expectativa en torno a la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y nosotros, claro que hemos estado trabajando. Nadie podría decir que hemos estado aquí sin hacer nada. Eso no es verdad. Pero lo cierto es que la expectativa que se creó en el pueblo venezolano, nosotros hasta ahora no hemos sabido cumplirla. Y creo que de aquí en adelante debemos comprometernos todos a ese proceso de revitalización, sin tener que insultar a nadie, sin tener que descalificar a nadie. Son unidos. Yo creo en lo que dijo Diosdado. La unidad es clave. Ahora, tenemos que decirnos lo que tengamos que decirnos. Y en ese proceso estamos todos. Aquí nadie está haciendo las cosas perfectas. Todos nos estamos equivocando unos de alguna manera o de otra. Pero, es decir, aquí no es que estamos unos que somos una maravilla y otros que no. No. Eso no es verdad. En este barco estamos juntos. Y en este barco tenemos que remar juntos. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Ahora, el remar juntos implica decirnos frente a frente lo que tengamos que decirnos. Lo que no podemos hacer es corrillo, descalificar a la gente por ahí. No, aquí, cara a cara, con franqueza, con lealtad. Entonces, yo quiero decir que mejoramos este año con la presentación de los informes. Pero decir que la Comisión de Economía puede discutir en detalle esto no es verdad. Es un paso de avance que esperamos que se va a profundizar. Pero todavía no hemos llegado al punto en el cual discutamos detalladamente todos los problemas. Entonces, yo insisto, pues, en la propuesta de revitalización de esta Asamblea y hago una propuesta. Y si hace falta la podemos presentar por escrito luego. Hoy es simplemente una propuesta. Y es que esta Asamblea Nacional Constituyente se declare en emergencia. Además, creo que eso nos lo está pidiendo el propio Presidente Maduro. Es decir, no solamente que estamos en una guerra que es absolutamente cierto, sino que estamos en el trance de una intervención subgéneri, difusa, pero muy concreta, una intervención que pretende destruir este proceso. Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que declararse en emergencia para enfrentar ese llamado que nos ha hecho el Presidente Maduro, precisamente a la movilización popular, a la movilización de todos nosotros. Entonces, yo propongo formalmente que esta Asamblea Nacional se declare en emergencia para enfrentar la emergencia. El presupuesto que se presentó y sus distintos documentos tienen un problema, que es que precisamente esos documentos no están elaborados considerando que estamos en emergencia, que estamos viviendo una emergencia. Eso no está... Bueno, nosotros también entendemos las limitaciones que tienen nuestros compañeros, pues. Pero la limitación es más o menos es nuestro deber de decir lo que vimos y no ocultarlo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Andrés Eloy, no es que estamos haciendo dos discursos. Lo que ha dicho Andrés Eloy es verdad. Y esto que yo estoy diciendo también es verdad. Es decir... Yo no le estoy inventando la plana a nadie. Yo aplaudo lo que dijo Andrés Eloy. Pero, y no pido que nadie me aplaude por lo que estoy diciendo. Yo solo quiero decir algo que creo que es verdad. Por ejemplo, estamos en el proceso de transición a la construcción del socialismo. Por supuesto, yo no espero que se elabore un presupuesto que nacionalice, que socialice. No. Pero sí que tomen en cuenta que hemos declarado todos que estamos en ese proceso de transición. Entonces, el presupuesto tiene que ver cómo se convierte en un instrumento de eso. Es decir, hasta dónde más, hasta dónde menos. Tenemos que debatirlo. Y no puede... Y el presupuesto no se puede elaborar sin tomar en cuenta ese hecho. ¿No? Luego, como una unada, bueno, el eje de este proceso y el objetivo hacia dónde vamos es el Estado Comunal. Bueno, entonces, el presupuesto tiene que tocar eso. ¿Cómo se concreta en el presupuesto ese objetivo? En un pedacito, no importa. O en un pedazote. Ese es el problema de discutir. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí y hasta dónde allá. Pero eso tiene que estar presente, ¿no? Entonces, el problema de la comuna, creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Define hacia dónde va este proceso. y sobre todo porque en algunos funcionarios públicos, esto lo puedo decir porque no los han dicho directamente a nosotros, pues, a la comisión un funcionario vinculado al Ministerio de Alimentación y le preguntamos por qué desde los barcos la materia prima que llega importada, hago un paréntesis rápido, yo estoy con lo que dijo Andrés Eloy. Andrés Eloy dijo que no es que se quede importando casi que la última semilla que se pretende sembrar. Pero, si se importa, repito, tenemos que cambiar eso, pero si se importa, tiene que ser distribuida tomando en cuenta que hay comunas productivas que están produciendo. O sea, es verdad que hay comunas que están produciendo. Entonces, mientras ese sea el modelo de traer semilla importada de insumos importados, bueno, no se puede distribuir solo a los grandes empresarios. No se puede distribuir solo a los grandes canales de distribución privada. personalmente, hice esa pregunta al funcionario que estoy mencionando que no vale la pena decir el nombre porque no viene el caso. Es un juicio personal. le preguntamos que por qué se privilegiaba a los canales de producción privada, privado. Y nos contestó que es que las comunas y otras empresas medianas y pequeñas no tienen la capacidad de producción que tienen las grandes empresas. que esperan de las grandes empresas resultados inmediatos para consumir, para nutrir el mercado. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está ese producto que se crea, que se distribuye, que se entrega? ¿Dónde está? resulta que lo que sí está es que esos canales de producción privada organizan el bachaqueo, organizan el contrabando, organizan lo que sea que para. Y, por supuesto, no alcanza para las comunas, no alcanza para los pequeños medianos productores, no alcanza. Pero eso se sabe. Entonces, hay que desmontar eso. Yo he propuesto, y lo digo hoy aquí, que ese Ministerio de Limitación debe desaparecer. Que hasta ahora, lo que es es contrario a la alimentación. No podemos tener un Ministerio que se llama la alimentación, que de hecho conspira contra la alimentación. yo no tengo que darle a nadie. Ni de dar de dar, ni de golpear. Otro problema, ¿no? Que no está tampoco en el presupuesto. nosotros hablamos del rentismo y del post-rentismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se expresa? No está. Eso tenemos que debatirlo. Tenemos que debatir, bueno, lo que es la renta, pues, ¿cómo es que es eso del rentismo? ¿no? ¿Cómo es que eso que se llama rentismo tiene que ver con que el señor Escotez de Evanesco y el señor Mendoza de Polar, la revista Forbes, la revista Forbes, lo que está en la lista de los mil millonarios del mundo. y están en un ranking ahí, pues. ¿De dónde sacaron eso? ¿De la agricultura? Si ellos no siguen en Polar, no siguen en la mazorca de maíz. ¿No? ¿De dónde lo sacaron? De la renta petrolera. Y todavía hoy se sigue haciendo transferencia de ingresos petroleros a empresarios privados. no aparece explícito en el presupuesto. Pero debería aparecer porque si alguien sigue creyendo que eso es valioso, debe asumir responsabilidad por eso. En todo caso, nosotros tenemos el derecho a exigirla porque no tiene ningún sentido que todavía hoy se transfieran dólares a empresarios privados. Casi tenemos pocos dólares, ¿verdad? ¿Y por qué se los vamos a entregar a una gente que con eso lo que he hecho es enriquecerse? ¿Dónde está la producción que ellos entregan? ¿Dónde está? ¿Por qué? con todos los dólares que han recibido históricamente y los que siguen recibiendo todavía, deberíamos estar súper abastecidos y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque lo que quieren es tumbar al gobierno. y pasa lo mismo con la política de precios acordados. De precios acordados. Yo propongo formalmente que se invite al funcionario correspondiente y que venga aquí y nos explique esta asamblea. ¿Por qué se insiste en la política de precios acordados? Esa política viene fracasando. Pero se insiste en esa política. ¿Por qué? Quisieramos tener un diálogo fraterno, no es para pelear, pero para conversar sobre eso. Hemos llegado al punto en que la gente se asusta cuando presume que el presidente de la república va a aumentar los salarios. Ustedes son testigos de eso. No puede ser, entiendo, que la política salarial del presidente Moro, que es correcta, y que desde el 20 de agosto para acá, cuando la formuló, los empresarios se dieron cuenta que tienen que rotar esa política. Bueno, y implementaron el mecanismo de alzas de precios permanentes, de tal manera que sobrepasan los aumentos salariales al incremento salarial, perdón, sobre el incremento de los precios a los incrementos salariales. Entonces, por eso que la gente se asusta, tiene temor de que aumenten los salarios. Eso no puede ser, pues, no puede ser que una política bien concebida, positiva, se vea descalificada por una maniobra frente a la cual está muy impotente. Bueno, los presos acordados se han venido anunciando en la gaceta oficial. Cuando se anuncia en la gaceta oficial, eso es obligatorio. Entonces, debería aparecer, si se quiere seguir insistiendo en eso, debería aparecer al lado las sanciones correspondientes a quien lo viole. yo quiero agradecer rápidamente unas palabras sobre el mundo, porque el presupuesto tampoco considera que vivimos en el mundo. en el mundo pasan cosas que afectan las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, hay varios problemas que yo, sin mucha explicación, los voy a enumerar. En el mundo está muy determinado, sigue estando muy determinado por el petróleo. Nosotros, en el próximo periodo, tenemos la presidencia del OPEC, que es algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo del petróleo? Hay un problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos necesita precios altos, porque para mantener el fracking, ellos necesitan un precio que cubra los costos de producción del fracking que son altos. Están por lo menos por los 60, 60 y pico de dólares. Entonces, necesitan un precio que esté por ahí. Pero el consumidor de Estados Unidos necesita precios de la gasolina bajos. Ya vieron lo que le pasó a Macron por subir los precios por colocar el impuesto al consumo de petróleo. Entonces, el presidente Trump está en ese conflicto entre precios altos y precios bajos. y entonces necesita que Rusia lo ayude. Hay la rusofobia, todo ese lío, pero el presidente Trump sabe que tiene que buscar un acuerdo con Rusia. Eso es tan importante mencionarlo, porque podría ocurrir, yo no he investigado todavía suficientemente eso, que parte de que no se da la operación contra Venezuela, es porque eso está metido en la negociación. Eso está siendo negociado. Y por eso el presidente Maduro, que es bien pila, se fue a Moscú y vinieron los aviones para acá. Bueno, porque ahí hay una negociación sobre eso también. Pero lo que quiero decir es que hay problemas como estos que en el presupuesto yo una vez dije, creo que lo dije en la Comisión de Economía, que el presupuesto debería tener una exposición de motivos donde establece los fundamentos en los cuales se apoya el presupuesto, de que realidad nacional, mundial, parte para proponer lo que propone. Porque eso nos permite precisamente, no te preocupes Fidel, ya yo voy a terminar. Bueno, pero hay cosas que hay que decir. Yo no pedí que nadie se limitara en su tiempo cuando fundamentó proposiciones. Entonces, nos vamos a limitar el tiempo cuando estamos planteando problemas concretos que nos importan, que nos afectan. Eso sí tiene tiempo. Y yo no es que yo no es que estoy en desacuerdo porque lo que el Templo se utilizó se haya utilizado. Porque había que fundamentar esas cosas que se proponen. Pero bueno, eso vale por igual, pues. Es decir, estamos estudiando el presupuesto y hay algunos problemas, entonces hay que decirlo y explicarlo brevemente. Eso es lo que estoy tratando de hacer. pero yo voy a tratar de ser corto. Incluso he ido pasando rápidamente lo que he dicho, ¿no? Fíjense. El problema de ese conflicto que hay con el petróleo pero hay un conflicto entre el unilateralismo y el multilateralismo que se expresa de varias maneras. Una de las maneras que se expresa es que hay un conflicto entre la organización de Naciones Unidas que es un centro del multilateralismo pero hay otro unilateralismo que es también una cierta forma de multilateralismo. Porque el multilateralismo de la ONU se fundamenta en la Carta de Naciones Unidas. Pero esa Carta de Naciones Unidas les conviene hoy día al poder mundial les conviene unas partes y otras no. Entonces ha ido creando otro desde el unilateralismo ha ido creando otro multilateralismo. El multilateralismo es centrado en el pentágono OTAN que precisamente tiene establecido sus propias normas y sus propias reglas. Todo lo que se está haciendo contra Venezuela viola la Carta de Naciones Unidas. Todo eso es ilegal. Lo que se hace contra Cuba lo que se hace contra cualquier pues, gracias. Lo que se hace contra todos los países del mundo que se sienten agredidos viola la Carta de Naciones Unidas. Es ilegal. Pero nadie lo demanda. Claro, porque los que los podríamos demandar somos nosotros, ¿no? Asediados, bloqueados. Entonces la Corte Internacional de Justicia para nosotros nos va a oír, ¿no? Y nos tenemos que calar toda la ilegalidad y toda la arbitrariedad del poder mundial. Pero nosotros tenemos que decir con voz en cuello que el poder mundial es absolutamente ilegal. Se ha establecido una dictadura mundial que tiene un trípode que la sostiene. Eso es el capital financiero, el poder militar y el narcotráfico. El narcotráfico formalmente forma parte de ese poder mundial. Nada menos que eso se ve en esto. ¿Ustedes saben cómo Afganistán fue invadido entre otras razones porque produce opio? y ustedes saben cómo sale el opio de Afganistán en los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ese será de importante ese aporte. Pero la crisis financiera de 2008 se resolvió bueno, hay lo que sabemos, lo que apareció públicamente, ¿no? los estados transfirieron importantes masas de capital. Pero un capital que se transfirió que no aparece y es que a través de los paraísos fiscales se legaliza el capital del narcotráfico y de ahí van los bancos y de ahí se salvó la crisis. Así se enfrentó la crisis de 2008. Entonces, claro, el problema es que esto, en fin de cuentas, esto es parte del poder mundial. Ese poder mundial es uno de los que está actuando contra Venezuela. Y no me extiendo más en eso. Estoy haciendo cosas que voy omitiendo. No voy a cerrar, ¿no? Para que dejen el nerviosismo. No, ya no hay a quien pullar. Lo que quiero terminar diciendo que ustedes saben que el fascismo anda por ahí, ¿no? Y lo tenemos al lado, pues. En Brasil, pero en Colombia también, es un gobierno fascista. El gobierno de Chile, por ejemplo, ¿ustedes saben a qué se acaba de oponer Chile? La UNO promovió un tratado para la inmigración, para considerar la inmigración entre otras cosas un derecho humano. ¿Ustedes saben quién se opuso en nuestra región, Chile? O sea, a eso es gracioso porque en la televisión aparece Alemania, Alemania, criticando a Chile. O sea, ¿cómo será el descrédito de un país como ese que entonces hasta un gobierno como el gobierno alemán se va obligado a atacarlo, ¿no? Entonces, el fascismo es un enemigo que nos amenaza a nosotros también. Y lo voy a decir de esta manera para terminar. Sí, esta confianza que existe en el pueblo de Venezuela, sí, esta confianza que lleve, como lo demostró el compañero miliato a que la gente se mantiene firme votando. Un compañero de Maracaibo me contó ahora que vino por acá que de una zona que casi no llega a clac, que casi no llega a clac, salió en fila a votar. Es decir, que no es capaz de pararse a votar a pesar de los pesares. Eso es una gran fe. ¿Ustedes saben qué viene después de la pérdida de fe? el fascismo. Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta. Hay un escritor brasileño que dijo que la gente que votó por Bolsonaro no es machista, no es sexista, no es nada de eso. Que lo que se hizo fue antipetés y por eso votó por Bolsonaro. Bueno, creo que debemos ver ese ejemplo y tomarlo muy en serio. Bueno, muchas gracias. Escuchaban palabras del constituyente Julio Escalona quien en líneas generales concretaba la participación de, exhortaba a la Asamblea Nacional del constituyente a concretar la participación de las comunas en este presupuesto anual de la nación, así como también reiteraba que uno de los puntos gracias compañero Julio Escalona. Vamos a escuchar. Tiene la palabra Jesús Faría. La petrolera para el que se viene realizando el subsidio a los empresarios privados que se discuta esto como uno de los temas principales para seguir fortaleciendo el presupuesto anual de la nación. este punto él reiteraba que podía desfavorecer este presupuesto porque de alguna u otra forma debilita la economía de la nación estas transacciones financieras e indivisas que se realizan a los empresarios privados. Vamos a escuchar la palabra del constituyente Jesús Faría. Quiero hacer unas reflexiones no extenderme mucho en el tiempo en relación al presupuesto y a la ley de endeudamiento. en primer lugar yo creo que tenemos que tener muy claro que el presupuesto y todo lo que esto contempla cálculo de los ingresos el destino de esos recursos no obedece a una arbitrariedad no es algo improvisado está perfectamente planificado y diseñado para un proyecto histórico este es el primer elemento donde tenemos que tener nosotros absoluta claridad camarada el programa del comandante Chávez el plan de la patria nuestro objetivo histórico el socialismo son las líneas estratégicas que determinan cada una de las decisiones que contempla el presupuesto y el endeudamiento que estamos contemplando para que sirve ese presupuesto y para que sirven los recursos que vamos a asumir nosotros por la vía del crédito público como lo decía Andrés Eloy para el tema social la gigantesca obra social de la revolución es una casualidad ha caído del cielo esa idea eso encaja perfectamente en el legado del comandante Chávez en 20 años de revolución y lo hacemos pese a las enormes dificultades que atraviesa nuestro país el presupuesto el endeudamiento todo ello promoviendo y basándose fundamentalmente en la organización del pueblo en la enorme fortaleza de la clase obrera venezolana no vamos a construir el socialismo en un día ni en un año nadie esté esperando eso pero en ese proyecto histórico y en este momento esta coyuntura tan difícil y tan completa que estamos viviendo ese presupuesto responde a esos intereses a los del pueblo trabajador a los de la clase obrera alguien puede dudar que eso está diseñado y contemplado en esos términos entonces aquí viene un primer elemento el flagelo de las corruptelas y del burocratismo el comandante Chávez y la revolución bolivariana le han declarado la guerra y estamos en guerra contra esos vicios contra esos males entonces ¿qué hace esta asamblea nacional constituyente? ¿vamos a quejarnos de alguna decisión? ¿vamos a protestar porque algún funcionario haya dicho algo haya tomado alguna decisión no haya compartido algo con sus electores o con el pueblo? no esa no es la queja es la acción revolucionaria como nosotros como constituyentes no es que asumimos la tarea de control político y administrativo como lo debe ser una asamblea nacional y por cierto hay que decirlo nosotros estamos discutiendo esto hoy porque no tenemos asamblea nacional no solamente está en desacato sino que ha desaparecido el mapa político está en absoluto descrédito incluso dentro de los electores de la oposición se ha convertido en el instrumento fundamental del servilismo de los pitiyanquis tienen nada que ver con Venezuela esa asamblea nacional constituyente tiene que asumir esta función pero no somos nosotros la tarea nuestra es desplegar al pueblo para que el pueblo sirva de contralor y no solamente de contralor sino que garantice la implementación de cada uno de los recursos la inversión de los recursos que se han venido generando con tanto esfuerzo y pese a tantas dificultades esa es la tarea nuestra creo que esa sería una tarea donde podríamos avanzar en términos de revolución muchísimo más que con cualquier queja que podamos manifestar en relación a algún error alguna desviación que se haya podido cometer que sin lugar a dudas existen y nosotros autocríticamente tenemos que vernos y tenemos que revisarnos eso también es válido pero la actuación vale mucho más que cualquier palabra y cualquier autocrítica la actuación revolucionaria entonces fíjense la enorme diferencia que hay entre un gobierno chavista dirigido por el presidente Nicolás Maduro inspirado en Chávez en Bolívar con un presupuesto que está sustentado en la soberanía no vamos a valorar eso ¿quién diseña el presupuesto? el Fondo Monetario Internacional como ocurría en el pasado el Fondo Monetario establecía los parámetros los funcionarios venezolanos diseñaban algunos planes y los iban a consultar y validar en Washington o cuando venían los técnicos del Fondo Monetario Internacional aquí mandaba el Fondo Monetario Internacional y lo hacía entre otras cosas a través del presupuesto que constituye uno de los instrumentos más poderosos para la planificación y para el desarrollo de las políticas públicas este presupuesto responde a la tarea social al compromiso social al desarrollo de la democracia a la participación del pueblo y sobre todo a los grandes intereses del país no estamos haciendo presupuestos para privatizar para recortar la inversión social para entregar las empresas y nuestras riquezas naturales a las compañías transnacionales para endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional e hipotecar el futuro del país no es el caso camarada no es el caso no vamos a valorar eso hay o no hay una diferencia gigantesca entre este presupuesto que no obedece a las leyes del socialismo pero lo está desarrollando una fuerza profundamente socialista y por otra parte lo que teníamos nosotros en el pasado y que por cierto es lo que propone la derecha de la manera más descarada pactar con el Fondo Monetario Internacional para aplicarnos a nosotros el paquete y una de las tareas fundamentales que le impone el Fondo Monetario a cualquier nación que pacta con él es el recorte el desmantelamiento del Estado fundamentalmente en el tema social y la entrega de la soberanía entonces este presupuesto tiene una enorme importancia para la revolución bolivariana ya lo decía el camarada Andrés Eloy el año 2019 será un año crucial hemos podido transitar 2016 2017 en medio de una terrible tempestad turbulencia gigantesca que hemos podido superar con el apoyo del pueblo en la calle en la lucha en la pelea en las elecciones la unión cívico-militar con ese acto extraordinario lleno de energía que realizamos nosotros ayer con los milicianos hemos podido superar todo eso ahora el año 2019 tenemos dos tareas fundamentales garantizar la paz del país la soberanía la tranquilidad para poder ocuparnos nosotros del tema económico sin ningún tipo de desviaciones sin ningún tipo de distracciones y sobre todo sin ningún tipo de sabotajes el imperialismo sabe perfectamente que no nos puede doblegar por la vía política militar el diversionismo biológico todas las armas que han enfocado en contra del pueblo venezolano por la vía de la economía que nos han hecho más daño y que nos pueden seguir haciendo daño pues bien entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad este presupuesto que es parte no solamente del concepto estratégico el programa de la patria el plan de la patria el legado ideológico del comandante chávez sino que también es parte de una política económica que el presidente Nicolás Maduro ha denominado el plan económico integral para la estabilidad económica valga la redundancia la recuperación productiva no está aislado es parte de eso pese a las dificultades aquí hay inversión productiva pese a las dificultades aquí hay una gigantesca inversión social que sirve no solamente para el pueblo sino para recuperar y oxigenar a la economía para generar empleo para generar ingresos la defensa del país que requiere exige una fortaleza fundamental por cierto dentro de la geopolítica dentro de este mundo multipolar en el que sin lugar de duda nosotros nos encontramos tenemos aliados muy bien definidos camaradas no dudemos absolutamente en ningún segundo han dado pruebas fehacientes al respecto y agradecemos todo el apoyo que nos brindan potencia sin injerencia sin interferir en nuestros asuntos internos como es el caso de Rusia como es el caso de China aliados fundamentales en lo militar en lo político y por supuesto también serán aliados fundamentales en lo económico nosotros tenemos la tarea de recuperar la economía y el presupuesto sirve para ello y para ser en esta coyuntura y con esto voy terminando camarada para ser nosotros menos vulnerables frente a lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en esta compleja dinámica económica nacional tenemos que fortalecer el frente productivo ser cada vez más productivo como lo vamos a hacer con los actores políticos con los actores económicos nacionales internacionales que estén dispuestos sin complejo a venir a trabajar y no son pocos tenemos aliados privados en el ámbito internacional petrolero trabajando desde el chave en el sector petrolero vamos a dar la espalda porque son capitalistas en lo nacional hay empresarios de una de un sector empresarial nacionalista no son chavistas ni socialistas pero creen en el desarrollo del país vamos a dar la espalda y sobre todo con la clase obrera esa extraordinaria fuerza social y política que garantiza que no haya ninguna desviación en ese tránsito histórico en largo plazo que es el socialismo pero ahora lo fundamental es producir y para producir necesitamos recursos bolívares y sobre todo divisas y ustedes saben por qué el presidente norteamericano Donald Trump diseñó las sanciones económicas contra Venezuela en la manera como las está aplicando de manera ilegal de manera infame de manera criminal pero también de manera perfectamente planificada para golpear al país en el punto más álgido de toda su coyuntura el déficit de divisas es lo fundamental el déficit de divisas con divisas podemos recuperar la producción producir alimentos producir manufactura y por cierto con divisas podemos también elevar la producción petrolera con divisas podemos estabilizar el mercado cambiario quitársela de las manos a los especuladores cambiarios y con ello estabilizar los precios de nuestra economía el dueño del mundo Donald Trump aplica sanciones precisamente para que no podamos recurrir al financiamiento externo no podemos nadie nos puede prestar dinero están amenazados con terribles sanciones que atentan incluso contra la existencia de esos bancos de esos fondos financieros y tampoco podemos reestructurar nuestra deuda no lo podemos reestructurar estamos sometidos a pagar altísimos intereses y capitales ahora lo que hace cualquier país cualquier empresa recurrir al financiamiento nosotros no lo podemos hacer no tenemos acceso está vetado para nosotros imagínense aun si el Fondo Monetario Internacional no nos pusiera condiciones de esas leoninas tampoco podríamos porque ellos cierran la Santa María ni en el Banco Mundial ni en Nueva York ni en los fondos nadie nos puede prestar porque saben perfectamente que es la principal necesidad del país el acceso a las divisas y aquí nos pone a nosotros en una situación difícil para que entendamos que una cosa es el diseño pero muy fácil criticar muy fácil criticar desde la derecha hasta los grupóculos de la otra izquierda no el presidente Nicolás Maduro aplicó la medida y fíjense los precios siguen subiendo y la economía no se recupera una cosa es diseñar una política y otra cosa es ejecutarla y en ese trance hay factores y condiciones nacionales internacionales políticos económicos sociales que impiden que eso se traduzca efectivamente en la acción que estamos esperando y esa es una sola prueba de lo complejísimo que es dirigir a un país y sacarlo de la crisis en medio de la agresión brutal de una potencia imperial como los Estados Unidos lo hacen con absoluta conciencia de la manera más deliberada e impune bueno son obstáculos ahora lo que nosotros tenemos con esto finalizo lo que tenemos que decirle a nuestro pueblo es que entiendan perfectamente las grandes contradicciones a las que nos estamos enfrentando como ya en su mayoría lo entienden si no no estaría la revolución bolivariana al frente de este país que lo entiendan profundamente nosotros somos responsables del desarrollo de la conciencia de nuestro pueblo en relación a eso pero también somos responsables de que las acciones de la revolución bolivariana tengan un máximo de eficiencia un máximo de eficiencia en todos los planos pero aquí estamos nosotros digamos que en la batalla de las batallas la más compleja que hemos librado en 20 años de revolución que es salir de las terribles consecuencias que ha generado la guerra económica y el desplome del modelo económico rentista en nuestro país aquí el presidente Nicolás Maduro su gabinete nos ha presentado una propuesta de ley de presupuesto y para el endeudamiento propuestas que se corresponden plenamente con los intereses populares con los intereses de la patria pues bien nosotros tenemos que difundir esto esto debe ser una bandera de lucha de nuestro pueblo otro punto que sirva para el deslinde para la confrontación política e ideológica de la fuerza socialista con la del entreguismo de la derecha no solamente es una vergüenza sino que es una desgracia para nuestro país que tengamos una oposición que avala justifica estimula sanciones contra nuestro pueblo e incluso una invasión militar que sería el desencadenante de una situación mucho más compleja en lo económico con sus consecuencias sociales nosotros no lo vamos a permitir camarada el 10 de enero vamos a hacer un nuevo gobierno del chavismo y a partir del 10 de enero hay un nuevo comienzo con políticas eficientes que tengan el mayor impacto en lo social que consoliden a la revolución bolivariana que lleguen hasta las últimas consecuencias el deero sagrado de nuestro comandante Chávez ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Viva! 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 Estudiantes Jesús Farías quien también es economista y tiene amplios conocimientos en lo que de este punto se puedan discutir en materia económica la importancia de este presupuesto anual comentaba vamos a seguir escuchando parte de la sesión el tema el tema del presupuesto por supuesto que va a generar debates preguntas nosotros creo que hicimos lo correcto invitando a aquí a la comisión a la asamblea nacional constituyente y a la comisión de que dirige Andrés Eloy a la cual además fue invitado cualquier constituyente el que quería estar allí podía estar y participar en la reunión y hubo quienes ¿verdad? participaron en esas reuniones creímos que era lo pertinente primero porque el presupuesto no tiene nada que esconder es un documento absolutamente público y lo discutimos nosotros acá y se discute una de las cosas que nosotros debemos celebrar es que ese presupuesto no lo está haciendo el Fondo Monetario Internacional ni lo está haciendo el Banco Mundial ni lo está haciendo ningún gobierno extranjero que nos esté imponiendo a nosotros un presupuesto es un presupuesto que se presenta ante un país en medio de una guerra contra nuestra patria y en medio de esa guerra el gobierno nacional aún es capaz de presentar un presupuesto que el 74% está destinado a la inversión social mientras eso ocurre aquí en Venezuela que estamos en una guerra yo recuerdo hace poco en Argentina presentaron el presupuesto y el pueblo se fue a la calle recortes en educación en salud aumento de gasolina de gas de electricidad de agua privatizaciones las pensiones la eliminación de pensiones en Colombia bueno hasta todavía andan los estudiantes en la calle porque les eliminaron más de 500 mil millones de pesos para la educación universitaria mientras eso ocurre en otros países que si tienen un presupuesto hecho por los organismos multilaterales de financiamiento Venezuela presenta un presupuesto que seguramente mire va a costar porque el tema del precio del petróleo no depende de nosotros hacemos un esfuerzo pero no depende pues Estados Unidos hace lo que tenga que hacer para bajar los precios del petróleo y presiona y compra gobiernos y presiona mucho presiona mucho presiona mucho lo que si es cierto que si aquí el ingreso petrolero subiera por concepto del precio del petróleo tengan la seguridad que ese excedente también será invertido en gran parte en el tema social eso no dudemos de eso dudemos de eso y lo que dice Jesús un país que tenga problemas económicos que debe hacer vamos a buscar un financiamiento no, no tenemos acceso entendamos que estamos en una guerra entendamos que estamos en una guerra y que se hace un esfuerzo por presentar un presupuesto ajustado a la situación del país ojalá la situación fuese distinta y yo le voy a decir no es distinta no es por culpa del gobierno por culpa de una guerra que hay contra el país cuando se presentan propuestas y hablaba también Jesús de esto y tomo la palabra de Jesús una propuesta con acciones y decisiones económicas hay que tomar en cuenta que ellos también juegan y juegan duro y juegan duro y van a hacer lo que tengan que hacer para seguir conspirando contra el país porque ellos definitivamente nosotros no nos quieren que surjan en esta grave guerra contra el país sectores que quieren trabajar bienvenidos bienvenidos la carga fundamental la tenemos nosotros por eso el 74% está destinado a que más de ¿cuántos son los cupos para los pensionados? 800 mil cupos nuevos para pensionados busquen eso en otra parte del mundo busquemoslo ¿se descuida allí la educación de nuestros niños y nuestras niñas? no ¿se le está quitando plata a la salud? no no, no creo que es un presupuesto que se presenta de acuerdo a la situación que estamos viviendo y yo no soy parte de esa comisión he tenido acceso por supuesto a los documentos y yo creo honestamente que no solo debe ser aprobado por esta asamblea nacional constituyente sino que nosotros deberíamos irnos a explicarlo a nuestro pueblo a la calle a los estados a hablar con el pueblo y explicarle que no es mire inclusive ustedes saben que es hasta arriesgado pensar arriesgado desde el punto de vista financiero pensar que el precio del petróleo se va a mantener en ese margen no es sencillo pero que lo hacemos pensando que va a estar en 80 dólares y nos caemos a mentira ojalá se mantenga al menos en ese margen 50 55 dólares por por barril si baja tendremos que ajustarnos y que le vamos a caer mentira a la gente no no podemos caer la mentira hay que decirle la verdad a la gente ojalá yo digo ojalá que se mantenga pero pero estados unidos está haciendo todo lo que tiene que hacer para que baje aún más para que baje aún más entonces preparémonos nosotros primero para para salir a junto a nuestro pueblo a defender además un instrumento yo repito si esto si aquí estuviera gobernando un gobierno de de la derecha de la cuarta república el presupuesto ni se pareciera en ninguna parte contemplaran muchos millones en privatización que jamás llegarían al pueblo sabemos la historia de las privatizaciones aquí en venezuela entonces señor secretario ¿tiene un decreto ahí que tiene que leer por favor decreto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2019 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2019 y el plan operativo anual del año 2019 la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 23 de octubre del año 2018 el poder ejecutivo nacional presentó a la consideración de esta asamblea nacional constituyente el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio económico financiero del año 2019 el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2019 y el proyecto de plan operativo anual del año 2019 considerando que la aprobación de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2019 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2019 y el plan operativo anual del año 2019 resulta imprescindible para garantizar el desarrollo económico y social de la Nación la gobernabilidad para la administración económica y financiera del Estado el bienestar del pueblo venezolano y el disfrute de sus derechos fundamentales Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente reconoce y acompaña el compromiso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro de defender al pueblo venezolano a través de la inversión social contemplada en la Ley de Presupuestos para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019 la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019 y el Plan Operativo Anual del año 2019 Decreta, primero, aprobar en todas sus partes la Ley de Presupuestos para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019 segundo, aprobar en todas sus partes la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero del año 2019 tercero, aprobar en todas sus partes el Plan Operativo Anual del año 2019 cuarto, comuníquese del presente decreto constituyente al Poder Ejecutivo Nacional quinto, publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 18 días del mes de diciembre del año 2018 año 208 de la Independencia 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta Carolis, Helena Pérez, subsecretaria Fidel Ernesto Vázquez, secretario es todo, compatriota presidente gracias compañero los constituyentes y las constituyentes que estén por aprobar el decreto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2019 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2019 y el plan operativo anual 2019 hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado, queda aprobado pues el decreto constituyente y yo le pido a Pedro por favor que organicemos trabajos de discusión en los estados que llevemos esto para para hacerlo público en los estados en los estados y en los sectores también los trabajadores, los pescadores los compañeros de de adultos mayores aprobados aprobados entonces siguiente punto señor secretario decreto constituyente mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Banco Central General de Venezuela para el ejercicio económico financiero del año 2019 es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra constituyente Busi Galeano ya me ha tocado buenas tardes ya hemos adelantado saludo a mis compañeros constituyentes ya hemos adelantado bastante la discusión en cuanto a a la experiencia que vivió la comisión económica recibiendo cada uno de nuestros ministros y sobre todo decir que hubo un debate hubo una discusión concreta específica pero la hubo hubo cada uno de los ministros hubo una exposición y nosotros pudimos compartir en un tiempo determinado una visión una visión sincera vinculada a nuestra realidad a nuestra forma de verla pero sobre todo en armonía hubo crítica hubo disenso de algunas cosas propuestas distintas pero se dio el debate y eso es importante y hay que reconocerlo en la comisión pero además hay que reconocerlo porque va encaminando la razón además de la razón constituyente de esta asamblea nuestra razón del debate político necesario para nosotros generar la forma de gestión en el caso particular del presupuesto del banco central presupuesto concreto un presupuesto de gastos operativos 349 millones el 60% es para atender la nómina y el gasto de oficina nosotros por cierto que no lo dieron nuestros otros compañeros identificamos rápido en el presupuesto nacional como la partida 401 la partida que protege el tema del sueldo y el salario está en el gasto en el ingreso ordinario y protege porque eso es importante decírselo a nuestro pueblo protege el salario ese presupuesto también garantiza eso y eso en el banco central también se refleja en el caso particular del banco central ellos plantean y nos plantearon unas políticas transversales que tiene que ver con el tema de crear o fortalecer nuestra divisa fortalecerla y ahí vemos el ejercicio con el dicón después de de algunas decisiones que se tomaron aquí el ejercicio con el dicón para ir nosotros acercándonos a la realidad que vive nuestro pueblo también transversalizan el tema de generar la condición de seguir bancarizando entre nosotros bancarizando a nuestro pueblo sobre todo en el tema del ahorro y como a través de nuestros recursos minerales y lo estamos viendo como instrumento generamos posibilidades que nuestro pueblo esté atendido y pueda recuperar su capacidad de ahorro y su capacidad de consumo ellos establecían en la presentación la necesidad igualmente de profundizar eso que nosotros llamamos la economía comunal y en esa economía comunal no como una economía secundaria sino como el trabajo que hay que hacer para profundizar nosotros en la discusión hablamos de lo importante y de lo urgente porque hay una guerra y hay que atender lo urgente pero también tenemos que seguir en el plano de la construcción de lo que creemos del proyecto que nos trajo aquí y ahí está una propuesta un compromiso de profundizar eso que nosotros llamamos o quisimos llamar toda la estructura financiera comunal la economía comunal la banca comunal cómo es el tema y cómo van a ser las políticas monetarias comunales cómo creamos una arquitectura y hay un compromiso en este presupuesto para avanzar formativa a través de promociones concretas a través del tema de acompañamiento en ese estado nosotros identificábamos también en el Banco Central en el presupuesto Banco Central acompañamiento real de instrumentos que el Comandante Chávez nos dejó y que hoy en guerra lo decía bien el camarada presidente Diosdado Cabello hoy en guerra nosotros lo vemos importante cómo el Presidente Chávez nos hizo comprender la necesidad neurálgica del Banco Central nosotros nosotros veíamos hoy perdón en julio de este año la Asamblea Nacional en desacato esa que no que ya no existe hablaba en un foro de reinstitucionalización del Banco Central y ustedes saben lo que eso significa eso significa ver el Banco Central como lo que ellos lo tenían en la Cuarta República en mano de intereses y grupos económicos lo que para ellos es la referencia que es la Reserva Federal que la manejan los grupos económicos que perturban pero se atrevían a decir que desde el 2002 que Chávez perturbaba la autonomía del Banco Central Maduro la terminó de secuestrar en el 2015 imagínense ustedes un Banco Central hoy en manos de privados en manos de los intereses económicos y en manos de los que se sentían los propietarios que eran los banqueros hoy nosotros nos distanciamos de esa Reserva Federal de los Estados Unidos hoy nosotros tenemos un Banco Central que además no solamente coayuda sino que genera las políticas acompañadas al gobierno nacional como instancia del poder público nacional nosotros vemos importante para nosotros que se sigan diseñando los planes que materializan los instrumentos de ahorro para el pueblo pero también nosotros decíamos que como reto tenía que generarse algunas condiciones la voy a leer es precisa para fortalecer el cumplimiento de esa gestión minera cumpliendo con las cinco orientaciones del plan de la patria pero que atendiera el tema del quinto objetivo planetario porque bueno tampoco es que vamos a acabar con lo que tenemos como realidad solamente por una necesidad en un momento determinado profundizar el diseño de políticas económicas para defender al pueblo en cuanto a la situación actual e instrumentar las carteras crediticias las formas de intereses para profundizar lo que plantea y bien lo decía nuestro presidente de comisión este presupuesto que plantea con mucha énfasis el tema industrial el tema de generar esa economía productiva y diversificada y aquí está establecido a través de unas pautas hay un compromiso hay un compromiso del banco central que tiene que ver con la estructura comunal pero también tiene que ver con ir construyendo las condiciones políticas para lo nuevo para lo que necesitamos para lo que llamamos lo importante nosotros además nos planteamos en particular algunos retos y decíamos nosotros bueno está bien ahí está el planteamiento político porque esto es un presupuesto que nosotros nos tocó y ya lo retoparon nuestros compañeros pero hay cosas que son importantes en este presupuesto y en esta discusión durante este año nos tocó estar con la vicepresidencia de planificación y allí discutíamos cómo orientar este tema del presupuesto desde la visión de la transformación diaria en el tema productivo y aprovechar este momento de guerra como una oportunidad para esa diversificación entonces conseguimos un banco central que entendiendo eso se acompaña de ese tipo de política y acompaña al pueblo en general en ese tipo de políticas de los programas económicos pero tenemos retos propios retos como pueblo comunero retos como revolucionarios retos que nosotros nos tenemos que inventar retos que tenemos que crear nosotros si no nos atrevemos a decir que el año que viene vamos a estar en el confort no vamos a seguir venciendo eso si lo vamos a hacer compañeros hoy nosotros necesitamos acompañar al compañero Maduro y como lo decía el presidente Diosdado Cabello y ahí quiero hablar con con las mujeres la madre la hija la hermana la abuela el compañero el hijo los camaradas que aquí estamos pero también con ese pueblo que nos ve no hay una solución inmediata ni hay una solución fácil pero de este lado está la verdad y estamos del lado correcto de la historia y eso hay que entenderlo aquí hay un presupuesto y hay todas unas consideraciones que plantea la soberanía concreta hermanos en cuanto a salir por ejemplo del tema de los créditos aquí se plantea compañeros generar condiciones para ir transformando esta guerra en una oportunidad que nos unifique como pueblo además creemos que no solamente es la confianza en el líder que no solamente es la unidad del pueblo que también se entienda la voz de mando porque a veces nos dejamos perturbar Chávez nos dijo muchas veces yo soy un infiltrado en Miraflores nosotros somos infiltrados en todas partes pero nosotros nos tenemos que ver en el eslabón del mundo porque a veces perdemos la perspectiva porque no nos entendemos que este presupuesto que esta nueva arquitectura y dicen por ahí la arquitectura que plantea algo distinto es una referencia mundial y que podemos ser críticos y que tenemos que ir contra toda esa estructura que que burocratiza en los planos que sea esta revolución pero que tenemos que estar de este lado y hoy le pedimos a los constituyentes que nos acompañen en aprobar este presupuesto que nos acompañen en aprobar este gasto del Banco Central o el presupuesto que ya aprobamos pero que nos acompañen en esa avanzada de ir a decirle al pueblo que este es el presupuesto que lo protege que es el presupuesto que no solamente es para los reivindicativos también es para transformarnos como hombres y mujeres en los valores yo me permito en una referencia para nosotros la referencia del libro azul va más allá que un partido porque es un programa es el presupuesto que si hay que decirle a la derecha a esos desacatados a esos que Guzmán y Guerra que montaron un foro para que el Banco Central vuelva a ser privado a esos hay que decirle que si el Banco Central está subordinado está subordinado a un proyecto país está subordinado a las decisiones de un pueblo y así va a seguir subordinado en el libro rojo que va más allá de un partido porque es un proyecto dice algo así vamos a ver porque no subí con los lentes y a veces pega la edad si la fuerza motriz o sujeto de la revolución bolivariana son los trabajadores y las trabajadoras en su doble condición de creadores de las riquezas y expropiados del fruto del fruto de su trabajo y en tal condición llamados a dirigir la revolución en el marco de la lucha de clase los campesinos y la campesina los pequeños y medianos propietarios y propietarias los productores y productoras del campo y la ciudad la juventud y los estudiantes y las estudiantes las mujeres los pueblos originarios los afrodescendientes los sectores medios e intelectuales progresistas entre otros que sufren todas las consecuencias de la explotación económica el saqueo y la dominación política imperialista oligárquica y burguesa con fuerza que componen al pueblo venezolano y le presenta etapas históricas constituyentes ¿quién es este sujeto? es el comunero y la comunera este es el sujeto que nosotros tenemos que categorizar en esta revolución y es ese el sujeto que nosotros lo convertimos en el actor político lo liberamos y permitimos que en esta oportunidad que nos están dando con esta guerra sigamos siendo la referencia del mundo no perdamos nuestros lugares planetarios no perdamos la visión del eslabón lo que somos hay un presupuesto de un banco central un banco central soberano que responde a un pueblo que responde a esta categoría del comunero y la comunera que responde a los intereses necesarios de este pueblo 349 millones de bolívares de gas pero no solamente es eso es lo que significa para nosotros las políticas que el banco central hoy nos plantea gracias compañero gracias a la compañera Buzzi Galeano agradecido ¿quién es el decreto constituyente? Carole por favor denle lectura al decreto constituyente decreto que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de Venezuela para el ejercicio fiscal 2019 la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela conforme el mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república bolivariana de Venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 6 de noviembre de 2018 el presidente del banco central de venezuela presentó ante este poder constituyente originario el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal 2019 considerando que el referido presupuesto de ingresos y gastos operativos procura cumplir con los objetivos del banco central de venezuela en cuanto a formular instrumentos de política macroeconómica en particular de política monetaria y cambiaria articular con los órganos del estado a efectos de propiciar condiciones para la coherencia de las acciones en la política económica fortalecer las reservas internacionales y otros activos externos contribuir con la rentabilidad financiera y sustentar la corresponsabilidad social considerando que la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal 2019 resulta esencial para dotar al estado venezolano de herramientas eficaces y eficientes para la lucha contra el bloqueo económico financiero a la república bolivariana de venezuela así como para el logro de los objetivos plasmados en el programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica impulsado por el presidente de la república nicolás maduro moros considerando que esta asamblea nacional constituyente reitera su compromiso con el pueblo venezolano de fomentar las acciones necesarias en pro de contribuir a la consolidación de las máximas del padre libertador Simón Bolívar de la estabilidad social y política condiciones fundamentales para garantizar nuestra soberanía e independencia nacional decreta primero aprobar en todas sus partes el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal 2019 segundo comuníquese del presente decreto constituyente al Banco Central de Venezuela tercero publica oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 18 días del mes de diciembre de 2018 año 208 de la independencia 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolina Elena Pérez González subsecretaria es todo camarada presidente gracias compañera los constituyentes y la constituyente que estén por aprobar el decreto constituyente mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero 2019 hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado queda así aprobado el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela compañero yo recuerdo que antes usted sabe que quien normalmente se Gracias. Gracias.